¡Suscríbete y activa notificaciones! Sea bienvenida. Harina, el tiempo llegó. Gracias. Harina, el tiempo llegó. Mamá, ya vas tarde. Harina, el tiempo llegó. Desayuno a la cama, parte uno. Mamá, despierta. Harina, levántate. ¿Qué? Buenos días. Buenos días, amor. Buenos días. ¿Pero qué es esto? El desayuno a la cama. Es tuyo. Ya despertaron todos menos tú. Lo he intentado por horas. Perdonen. Y... además ya es tarde. No puede ser. ¡Vamos! Voy tarde. Muchas gracias, mi amor. Mamá, el traje está perfecto. Es ideal. Muchas gracias. ¿Nerviosa mi pequeña deportista? No. Muy bien. La entrenadora dice que soy la mejor. Por ese motivo eres la más talentosa. Ya voy tarde. Adiós. Buena suerte. Aquí está. Mamá, papá irá a verme a mi competencia, ¿verdad? Por supuesto que él irá, mi amor. ¿Lo prometió? Tal vez tú podrás ir. Tania, no puedo. ¿Por qué estará, papá? ¿No lo quieres ver? No, no es por eso. Tengo trabajo. No me dejan ir. Lo siento. Iremos por un café con él. Tal vez a eso sí te dejen ir. Tal vez. Por favor, llámame. Alto, alto, alto. Dejamos un alfiler en el traje. ¿Dónde? Dejamos un alfiler. Aquí está, listo. El traje se ve increíble, ¿no es así? Nadie creerá que es hecho a mano. Eres mi hada madrina, no hay diferencia con el original. Vete. Justo como en una revista. Te veo en el trabajo, ¿te parece? Sí. Rompete una pierna. Eso. Adiós. Adiós. Llámame. Entonces, campeona, prepárate. Tengo que llegar al trabajo después de ir a tu escuela. Abuela, yo estoy lista, pero tú no, como siempre. Nuestro aero no está listo. Buenos días, Iván. Buenos días, Harina. Espere, por favor. Tenemos que hablar sobre la reparación, por lo menos para las cosas pequeñas, antes del invierno. Eso ya lo sé, Iván, ya lo sé. ¿Sí? Qué hermoso. Muchas gracias. A ver... Hola, hola. Ya te ibas a casa, ¿no es así? Kondratiuk no me dejó ir, además, Matvei vendrá. ¿Estás bromeando? Hola. Vamos. Todos, 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 vengan aquí, vengan aquí, por aquí, todos ustedes, rápido, rápido. Vengan aquí. ¿Están todos aquí? ¿Listos, listos, listos, listos? ¿Listos aquí? ¿Listos? ¿Listos, todos? Sí. Como el mejor hotel de la ciudad, tenemos el honor de darle la bienvenida al séptimo seminario Internacional de Negocios. Ajá. Por favor, recuerden poner atención a las peticiones de nuestros huéspedes. Hagan lo que ellos quieran, porque el cliente manda. No lo creo. Los japoneses ocupan los cuartos 211 y 226. Se ven similares, pero no lo son. Pero... Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Espero que no cometan errores. Son empresas en competencia. Es suficiente una sonrisa y una inclinación de cabeza. Entonces, al cuarto 507, hay que quitar alfombras y cortinas. El huésped tiene una alergia. Él trajo sus propias sábanas. Sean discretos, por favor. Un banquero. Tiene un Mercedes. Una cuenta con seis ceros, pero no puede respirar. ¿Y tú cómo te enteraste de los ceros? En el 509, el huésped tiene una mascota y es planificador de eventos. Es especial. Estamos en el quinto piso. ¿Cómo quito los textiles de las esquinas en 20 minutos? Sesquina. El perro es de raza pequeña. Procura que no pierda pelo. Sería desagradable. Esto porque es un planificador de eventos muy especial. ¿Un perrito? ¿Qué? ¿De qué se rían? ¿Cuál es el problema? Quieta, Sesquina. El bar siempre debe estar lleno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con Matei? Tania lo convenció. Por primera vez podrá venir a su competencia. En cinco años no ha venido y de repente lo hace. Silencio. El principal invitado es nada más que Stein. Calma, calma, calma. Ella es un cliente regular. Sean pacientes. No la presionen. Ayúdame, ¿quieres? Esta dama es extremadamente irritable. Es algo extraña. Pero no necesito remarcarlo. La última vez ella le lanzó un jarrón a potapopa, imagínase. ¡Fuera! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera! Espera que te lo aviente a ti. Que te lo aviente a ti. Sé paciente. Es todo por ahora. Vayan a sus lugares de trabajo. Esperen, 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 esperen. Un equipo perfecto. Es invisible. Estoy de acuerdo. Una vez más. Un equipo perfecto. Es invisible. Es todo. Vayan a sus lugares de trabajo. El hotel está lleno de hombres ricos y pretenden que sea invisible. Poloshina, ven acá. Te estaré esperando en la puerta. No tardes. Natasha, espera. ¿Qué quieres? Hablar contigo. ¿Qué? Necesito tu sabio consejo de mujer. ¿Es la misma u otra? La misma. ¿Te sirvió de algo mi consejo anterior? No me sirvió. Me evitó y yo pienso que fueron demasiadas indirectas. Escúchame, tengo cosas que hacer. ¿Entonces cuándo? Después. ¿Después cuándo? No lo sé. Si me ves, podemos platicar. Vamos, 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 vamos. Necesitas ir al restaurante y yo necesito ir a limpiar al perro. Ni siquiera sé. ¿Pero por qué yo? Mira, ¿y quién me mostró un diploma de educación superior incompleto? Es tu oportunidad. Sí, pero un asistente personal es... Lo mismo como ha probado. Siempre trae orden a la cena y las otras cosas relevantes para nuestros huéspedes. ¿Sí? Pero si tiene deseos especiales, háblame y lo resolvemos. ¿Deseos especiales? Bolochina. Vasilenich. Pareces una pequeña. No sé qué tipo de deseos. ¿Qué tal que él quiere ver un espectáculo de osos? O algo por el estilo. ¿Espectáculo de osos? Mira, Harina, ¿para qué te explico? ¿Sabes cuántos problemas tengo? Sí. Nuestro plomero empezó a beber. ¿Empezó a beber? No importa. Un ingeniero se enfermó. Bueno, oso de osos, Vasilenich. ¿Trato hecho? Sí. Ve a cambiarte. Y no te atrases. Si eres buena en esto, te promoveré administradora. Gracias, es muy amable. Te felicito. Gracias. Gerente de personal, esto es grandioso. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡El auto del señor Gordín! ¡Del señor Gordín! ¡Del señor Gordín! ¡Del señor Gordín! ¡El auto del señor Gordín! ¡El auto del señor Gordín! ¿No es el auto del señor Gordín? Sí, efectivamente. ¿Y dónde está el señor Gordín? Él está bien. ¿El señor Gordín canceló su participación? El señor Gordín está bien. No canceló su participación de ningún modo. ¿Está ocultando algo? ¿Se siente mal el señor Gordín? ¿Le ha diagnosticado algo el doctor? Vendrá mañana. Por favor, díganos si su ausencia se debe a problemas en su negocio. Un minuto, por favor, señor Gordín. Por favor, señor Gordín. Responda a la pregunta. ¿Es verdad que regaló una limusina al orfanato? Regalé un autobús. ¿Quién será su acompañante en el baile del gobernador? Voy a ir solo. Las habitaciones son grandiosas. Traté de tomar en cuenta los comentarios de su visita anterior. La vista de las ventanas es al sur. Hay diez metros entre la cama y el... Pero si el cuarto es amarillo. No me gusta ese color. Representa separación. Quiero el azul. Desgraciadamente está ocupado. Entonces haga que lo liberen de inmediato. Pero el de usted es mejor. Sobre todo es más grande y además tiene vestido. ¿Y también es amarillo? Señor Gordín, un minuto, por favor. ¿Qué comentarios tiene acerca de los rumores de su compromiso con la famosa actriz Aglaya Yumchusna? No sé de quién me está hablando. Por cierto, él es el huésped del cuarto azul. Artem Gordín, 35 años, millonario, soltero. Y él es su vecino. El cuarto azul está justo al lado de los apartamentos amarillos. Pero si usted insiste, la puedo cambiar a un piso más alto. Habré de acostumbrarme al amarillo, pero por favor haga los cambios pertinentes. Cambie las cortinas del vestidor y no ignore lo que le pido. Sí, claro. Sí, claro. Bolochina. Sí, Vasilenich. Se cancela tu promoción. ¿Cómo que se cancela? Ve al departamento amarillo y cambia todo a Azura. ¿Qué tengo que hacer? Cambia las cosas. Los manteles, las cortinas, lo que tengas que hacer, las flores. Vasilenich, ¿qué pasará con el señor Gordín? Dime. Yo me encargo del señor Gordín. Escucha, no avisé de una nueva mucama, así que es tu piso, encárgate. ¡Hazlo! Vasilenich. Artem, nuestro auditorio está interesado en una pregunta. Describa su ideal de mujer, rubia castaña o pelirroja. No tengo ninguno en mente. Un momento, un momento, Artem. ¿Y cuál es su ideal de mujer? Díganos, por favor. Sabes, depende de mi humor. No diré más. Artem, ¿a dónde va? Artem, un minuto, por favor. Caballeros, Artem Valentinovich contestará sus preguntas por la noche. Por favor, díganos, ¿es verdad que hay un anaconda en el apartamento del señor Gordín? Disculpe, ¿dónde encuentro la salida? A la derecha. Gracias. Oh, ¿ha visto Capitono? Ah, mi idea. ¿Quién es él? Es el plomero. Llevo trabajando tres días y no conozco a nadie. ¿Y la salida? A la derecha. Gracias. ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Por qué no mira por dónde va? Lo siento mucho. ¿Y la salida? Por ahí. Gracias. ¿Es usted nuevo? Sí, es mi primer día. Ah, ¿quién es usted? Mi nombre es Artem. ¿Cómo se llama? Su especialización. ¿Qué hago? ¿Cuál será su trabajo? Dígame. Soy ingeniero. Ah, comprendo. Mi nombre es Arina. Qué bueno que te contrataron tan rápido. Se dice que Lapin estará en el hospital largo tiempo. ¡Arina! ¿Lapin? Es una pena. Capitono, ¿dónde está? ¿El plomero? No. ¿Y él quién es? ¿Llevaste las flores a la amarilla? Sí lo hice, pero la llave del lavabo se rompió y hay una fuga. ¿Es un juego? No. ¿Puedes repararla? ¿Puedo tratar? ¿Tienes herramienta? Sí, la buscaré. ¿Quién es? Es nuestro nuevo ingeniero que viene en lugar de Lapin. ¡Rápido! ¿Se invitó contra Tiuk? No, el gobernador. Es curioso. ¿Y tienes herramientas? Sí. ¡Ay, no puede ser! ¡Una toalla! ¡Rápido, rápido! ¡Ah! 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 ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Loco? ¡Dijiste que lo ibas a cerrar! Te dije que lo intentaría. ¿Seguro eres plomero? Soy ingeniero. Bien. Ya lo cerré. Ya veo. No es que no te crea. ¡Pruébalo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso es todo? Sí. ¿Por qué te ríes? Natasha. ¿Sí? Gracias a Dios que viniste. Por favor, trae mi ropa del armario, ¿quieres? Estás empapada. Ya lo sé. No he cambiado las sábanas. Yo lo hago. Que no se den cuenta. Date prisa, ¿quieres? ¿Ya terminaste? No. Todavía no. ¿Llevas mucho tiempo trabajando de mucama? No. Además, es mi último día. ¿Ya te vas? No. Me promovieron. Felicidades. Tienes un hermoso pero raro nombre. Ja. Gracias. El tuyo también es raro. ¿De verdad? ¿Estás casada? ¿Qué? Digo que sí estás casada. Perdón por preguntar, lo siento. No, está bien. No, está bien. Ya está. Revisémoslo. ¿Está bien? Parece reparado. Lo lograste. ¿Vayamos al bar a tomar un café? No, tengo mucho trabajo que hacer y será mejor que tú también te cambies de ropa. Lo haré. No. No. ¿Puedes irte? Sí. Tienes razón. Me iré. ¿Entonces, qué hay del... ¿Eh? ¿Del café? Será en otra ocasión. Aquí estarás por mucho tiempo, en lugar de Lapin, ¿no? Sí, por una semana. ¿A dónde vas? Olvidas tu caja Es cierto Gracias Eres muy amada De nada ¡Natasha! 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 Cuidado ¿Podemos hablar? ¿No ves que tengo prisa? Siempre tienes prisa No, no puedo ahora ¡Sesquina! Al 505 Una pareja lo va a ocupar La esposa nos informó que su esposo no puede beber Acabo de tomar un traje Pero si ya van subiendo Pero es urgente Esto también Es urgente Deja que él te lleve el traje Ten Tienes cinco minutos para vaciar el minibar Rápido ¿Y a dónde lo llevo? Dáselo a Arina para el cuarto de Irina Stein ¡Sesquina! Ya voy Cinco minutos No me regañes Grandioso, hay 20 cuartos Hola, vi qué pasa Hola ¿Sabes el número de cuarto de la señora Stein? ¿A la bailarina? No se pregunta en recepción No está en mi piso, gracias a Dios Bueno, gracias Pero ten mucho cuidado Esta vieja mató a su esposo y viene aquí a buscar uno nuevo Y le aventó un jarrón a Potapó Ya lo sé ¿Reconoce a Stein la bailarina de ballet? No Me pregunto qué tan grande es O si tiene cirugías Quiero un trago Me pregunto si hay minibar Ay, querido, ni lo pienses No hay nada excepto agua Parece que hay alguien aquí ¿Quién podría ser? Buenos días Siento estar tarde con la limpieza Necesitamos cambiar las almohadas Merecen algo mejor Disfruten su estancia Mira el cuarto Es fantástico este lugar Y qué hermosa vista ¿Por qué tardas tanto? Llámame pronto ¿Ya lo repararon? Ahora que está mal ¿Cuánto tengo que esperar? Lo siento mucho Pero su cuarto aún no está listo Mientras déjeme pasarla al bar Bien Ivanova, dime el número de cuarto de Stein ¿Qué es esta cosa? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que hago? Me dijeron... Lo siento, señor Si entiendo correctamente Este es su traje extra ¿Qué? ¿Otra mujer? ¿Tiene un atuendo? ¿Un atuendo igual al mío? No, mamá, esto es imposible ¿Estás ciega o qué te pasa? ¡Me voy! Qué coincidencia tan terrible, ¿no? Le pido que olvide este malentendido, por favor ¿Ahora? Cambiaré mi atuendo Pero su cuarto aún no está listo No se meta conmigo No sabe quién soy ¡Regina, mi bolsa y al elevador! Hay cena con los representantes de Estroginviest a las tres Ay, cena con los representantes de Estroginviest Reunión con el gobernador a las 5.30 El gobernador Y conferencia de prensa en el hotel a las 8 de la noche Esa, cámbiala para mañana Mañana está ocupado ¿Podría estar enfermo? No es una buena excusa Qué pena Con respecto al baile del gobernador ¿Tendré acompañante? Todavía no Pero sería mejor que fuera con un acompañante Bueno, búscame una mujer de 90 años Y amarte de tantas preguntas Temo que habrá más preguntas sobre el tema Sabes, algunas veces quisiera encontrarme en una isla desierta Donde no me conozca ni una persona Por desgracia, los periodistas nos asedian Desearía que la gente me sonriera no solo por mis millones Artem, escucha Es tiempo ¿Ah? Ah, sí Dame diez minutos Espero abajo La habitación está lista ¿Dónde estás? Bien, aquí La sueta amarilla está lista Dentro de un año con mucho gusto Natasha ¿Ya oíste? Condratiok está con la bailarina Su cara parece estar llena de botox, toda estirada Natasha, ¿y mi traje? ¿Cómo dices? Aquí estoy parada desnuda en bata de baño en el corredor cerca de la sueta amarilla Esfúmate, ellos van subiendo ¿Cómo que subiendo? Te pedí a ti que subieras mi traje Te lo tuve que mandar con Sere Porque Condratiok me interrumpió ¿Con Sere? ¿Hola? Hola Hola Bonita bata, ¿te queda bien? ¿Qué haces aquí? Revisando la plomería ¿Hay alguien más? No Qué bueno ¿Hola? No te muevas, lo encontraré Si necesita algo más, su equipaje estará aquí en un minuto Le pido paciencia, por favor Si tiene una empleada inteligente, por favor, mándeme, la quiero despedir a la mía No eres capaz ni de abrir la puerta Todo va a salir bien Ocúpese de esos asuntos Eres muy lenta, tienes que revisar todo ¿Qué tal si alguien va al evento con el mismo atuendo que yo? ¡Ay, qué vergüenza pasaría! ¿Qué te parece? He limpiado esta habitación miles de veces Solo me interesa qué tipo de hombres se hospedan aquí ¿Eso importa? Seré su asistente personal a partir de mañana Mucama para un hombre de negocios La verdad, fui educada para asistente Perdón Bueno, no me he graduado por razones familiares ¿Qué razones? Eso no importa Para ser honesta, tengo un sueño Quisiera poder tener mi propio hotel sin que nadie me mande Ambiciosa ¿Por qué ambiciosa? ¿Y el huésped? Posiblemente él sea especial Sí, él es especial ¿Por qué lo dices? Él avienta los calcetines al piso como cualquier hombre Qué hábito tan extravagante Sí, 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 es extravagante ¿Tu esposo también los avienta al piso? Dime, Tania Mamá, empezamos en media hora Eso ya lo sé, hija Pero papá no ha llegado ¿A qué te refieres? Ya sabes Tal vez solamente va a llegar tarde Él no vendrá Madvei, ¿dónde estás? Contesta ¿Qué te pasa? ¿Lo prometiste? Escúchame, ella te está esperando, Madvei Eres un pedazo de basura ¡Te odio! ¿Todo está bien? No, esto no está bien Mi hija tiene una competencia Y nadie de nuestra familia está ahí ¿Tu esposo está ocupado? No tengo esposo ¿Debo ir con mi hija? ¡Seresh! ¡Seresh, ¿qué haces? ¿Eres una idiota? Llévatelo en este preciso instante ¿A dónde? ¡Tienen el cuarto equivocado! ¿Dónde quedó el traje? Allá adentro ¿Qué sorpresa? Sí, qué sorpresa ¿Estás bien? Sí, gracias ¿Es un gran hotel? Ajá ¿Eres del restaurante? Ajá ¿A qué hora es el desayuno? De ocho a diez ¿Conoces el horario? De seis a siete es para el staff Muchas gracias Alina, ¿está todo bien? ¡Adiós! Adiós ¿Puedo servirle nada? Bien, permítame Que descanses, adiós ¿Cuándo guste? Lo siento Vasilenich, por favor déjame ir Es la competencia de mi hija ¿Acabas de enterarte de eso? No, su padre prometió venir Pero no pudo Tú sabes que mi hija Necesita ser apoyada en la competencia Claro que no Muchas gracias Dije que no puedes ir ¿Qué quieres decir? No tienes permiso ¿Por qué? Toma este traje Cámbiate y ve a la suite amarilla Ahora eres la asistente Nada más y nada menos que De Irina Stein Pero no puedo Necesito ir con mi hija Y yo con mis nietos ¿Cómo ves? Sabes que de todas maneras iré Regresa Hija Mamá, mamá Ya empezó Y papá no está Por favor cálmate mi vida Concéntrate Mamá irá contigo Todo estará bien Un segundo ¿Qué pasó? Matvei no vino de nuevo Lo sabía Te despediré Como quieras Con permiso No, no, por favor No se vaya ¿Qué está pasando? Artem ya es muy tarde Taxi Taxi 20 minutos ¿Tienes automóvil? Depende ¿Para qué? Tania Boroshina Bienvenida al escenario De la escuela de deportes Unos para niños ¡Gracias! Tania ¿Qué haces? ¡Ve ya! ¡Tania! Repitan chicas Tania ¡Tania! 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 ¡Aquí estoy! ¡Tania! ¡Tania! ¡Mamá está aquí! ¡Tania! Disculpe Disculpe Zbeta Ivanova Zbeta Ivanova Es bienvenida al escenario ¡Vamos, Zbethoshka! ¡Vamos, vamos! ¡Tania! ¿Por qué lo prometió ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tania! ¡Espera! ¡Tania! ¡Hija, espérame! ¡Por favor, para! ¡Para! ¡Para! ¡Él quería venir! ¡Él iba a venir! ¡Debes creerlo! ¡No! ¡Él no iba a venir! ¡Hija, no sabemos! Quizá pasó algo Quizá no tuvo oportunidad Yo pensé que me vería Y que volvería ¿Qué cosa? Él estaría orgulloso de mí Y querría vivir con nosotras otra vez Escúchame, por favor Papá no va a volver Él nunca va a vivir con nosotros Pero no es culpa tuya, mi pequeña Escúchame, no puedes cambiar nada Él me prometió un café Y un helado de limón ¿Por qué siempre miente? No lo sé Porque no me quiere, dímelo No seas tonta Él te ama Y yo te amo Y la abuela te ama Eres la más bella La más talentosa La más fuerte Y la mejor deportista Y ganarás el primer premio ¿Me entiendes? Eso es, eso es, eso es Así que Deja de llorar Y vamos a casa ¿Tienes frío? Tu abuela nos dará una taza de té muy caliente No tomo decisiones importantes durante la cena y lo sabes Eres como un niño Sí, estaré en una reunión Ok, adiós, nos vemos No, está bien Tal vez Ya terminó Yo iba a ver la competencia Mamá, ¿quién es él? Él es Artem Es mi compañero Él me trajo Cierto Vámonos conociendo ¿Cuál es tu nombre? Te ruego que la disculpes Está muy molesta Tuvimos que cancelar la presentación que preparamos por meses Tranquila, tranquila Es una pena Pero tenemos que corregir ese humor, ¿o no? ¿Les gustaría ir por un helado? No lo sé Se me antoja un helado Y quiero comerlo pronto Este pastel puede ser O una papa No Es mejor un chocolate ¿Te vas a comer todo eso? Sí Mesero ¿Qué helados tiene? Chocolate, frambuesa o mango Tres de frambuesa Tania No sabía que las gimnastas comieran tantos dulces Por lo general no come tanto dulce Pues hoy se me antoja Está bromeando Está molesta porque su actuación fue cancelada Nadie me canceló, mamá Empecé a llorar y no me pude concentrar Y entonces fallé Tú no fallaste, hija Fue mi culpa Debía estar ahí desde el inicio No me importa Comeré pastel y mucho helado No me importa más hacer gimnasia Estoy cansadísima de ese tipo de deportes Tranquilízate, por favor ¿Su pastel? El helado vendrá en un minuto No hagas eso Ya Va en contra del deporte Claro que puedo ¿Tienes talento? ¿Cómo lo sabes? Nunca me has visto No necesito verte competir Era la copa del gobernador ¿Estoy en lo correcto? Ningún mediocre participaría en ella Pero me invitaron Entonces eres un fraude ¿Cómo pudo pasar que hayan mezclado los resultados? ¿Tu madre pagó por eso? Solo imagina, Tania Tomaste la oportunidad de alguien más de participar Y hay una niña llorando en casa porque no pudo competir Sí, pero no hice nada Mamá, ¿qué está diciendo? Arte Yo jugué fútbol de pequeño ¿Tienes algún amuleto? Yo lo tengo Es un parche Siempre me ayudó Inclusive cuando estaba de muy mal humor Como tú lo estás ahora Lo tomaba en mis manos Lo apretaba en mi puño Y me decía a mí mismo Yo puedo Y podía Y todo era maravilloso Lo principal Es no rendirse jamás ¿Quisieras que te lo obsequie? ¿Su postre? Dáselo Es un bello lugar ¿Vienen aquí a menudo? Honestamente es nuestro camino a casa Mi mamá quiere hacer un hotel en esta casa Así que tu sueño es real ¿Y quién es el dueño? Ah, un primo segundo de mi madre Vive fuera de aquí Y no sabe qué hacer con la casa Pero a mí me parece que sería un gran hotel Aunque más pequeño Le mandé un plan de negocio Pero no respondió ¿Significa que serías la propietaria? La gerente ¿Serías mi ingeniero en el hotel? Claro Disculpa Deje que le muestre el aparador exterior Harina, gracias a Dios que llamas ¿Qué ha pasado? Todo salió mal La competencia no es una buena razón, Daria Sí Vasilenich quiere saber cuándo vas a regresar Estaré ahí mañana Pero que entienda que no puedo dejar a Tania sola Harina, lleva a Tania a casa y vuelve al hotel Mamá, ya te dije Necesitas una buena razón Yo no sé qué decir Dile que me rompí la pierna y que no moleste ¿Y? Oye Vasilenich, por favor Discúlpanos Su padre no pudo venir Y Tania está llorando mucho ¿Cómo puede dejarla? Que haga lo que yo Dejé a mis nietos solos en casa Dile que está despedida Esta vez hablo en serio Vasilenich Despedida ¿Todo en orden? Sí Discúlpame, un segundo Necesitamos regresar al trabajo Sí Sí, estaré listo Por favor, discúlpame Pero tengo que regresar al trabajo ahora mismo También necesito irme Muchas gracias No había caminado en siglos Muchas gracias Fue muy amable de tu parte Gracias por traernos De un placer Cuando quieran Adiós 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 Gracias a Dios ya regresaste Tania ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Sí, todo bien Vamos a sentarnos y hablemos Bueno, ve con él Está tomando café Habla con él Está muy enojado Dice que estás despedida Anda, ve ya Así que dame las noticias ¿Está todo bien? Corre ¿Vasilenich? ¿Vasilenich? Por favor Discúlpame No lo podía hacer de otra manera Tú entiendes Tú también tienes hijos Sí Tengo hijos y nietos Pero también Soy una persona responsable Me parece que ha pasado el último curso del instituto Pero tú no te graduaste Eso es todo No regreses Solo a recursos humanos Te di muchas oportunidades Marina Eso es todo Voy a llorar Te voy a extrañar Trata de hablar con él mañana Hoy está molesto Mañana estará más calmado No Es culpa mía Pero si él llegó media hora tarde la semana pasada Su esposa salió y él tuvo que llevar a sus nietos al jardín de niños Voy a extrañar mucho tus chismes ¿De dónde lo sabes? De todos lados ¿Ya supiste? ¿La bailarina Stein? ¿De la suite amarilla? Tuve que cambiar las flores Tuve que cambiar las flores ¿Y entonces lanzó el jarro? ¿Qué tal? Ya veremos Ya veremos Natasha 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 ¿Qué? Quisiera hablar contigo Está bien Natasha Yo quiero... ¿Qué es esto? Es una revista Es una revista De un cliente Tiene buenos autos Natasha Yo... Te enamoraste, ¿verdad? Sí me enamoré Es mayor que yo ¿Qué? Natasha Este es nuestro plomero Parece que sí Tiene millones Pero repara lavabos ¿Qué tipazo? ¿Qué te pasa? Nada Natasha, tú eres tonta Tania, ¿quieres jugo? ¿Harina, tú también? No, gracias Así estoy bien Yo abro Ah, hola señora Tonia Hola, Harina Tengo un telegrama para ti Del extranjero Por favor, firma aquí ¿Del extranjero? ¿No? Abuela Tenemos buenas noticias ¿Qué noticias? Mamá tiene novio ¿Puedes creerlo? ¿Hablas en serio? Hasta luego ¿Quién tocó a la puerta? Un telegrama ¿Del extranjero? Ajá ¿Es de mi primo? ¿Qué? ¿Nos va a visitar? ¿Por qué no contestas? No, mamá Él no puede ¿Qué hará con la casa? ¿Por cuánto tiempo la tenemos? Deja que la venda Mamá ¿Qué? El tío ha muerto Regina, ven de inmediato No tardes Ven acá Ella vive en el hotel No habrá problema para encontrarla Lo sabré temprano Ahora ¿O no podré dormir? ¡Ay! Me tienes harta ¿Qué dijiste? Regina, ven acá ¿Quién? Aquí está el material De la reunión de mañana Muchas gracias ¿Me puedo retirar? Sí Gracias Encontré un acompañante Para el baile ¿Y? Ella no sabe quién soy Y me sonríe siempre Por nada Hablo de harina La chica Tú ya la conoces La bonita ¿Quieres ir al baile Con una mucama? Sí ¿Qué tiene? No es una mucama cualquiera Ella es la propietaria De un pequeño Y hermoso hotel Qué afortunada Fyodor Entiendo No es una mucama Todos mis sueños se esfumaron. También los míos. ¿Los tuyos? ¿Piensas que soy demasiado viejo? No, Iván, no me refiero a eso. No, tienes razón. Soy un anciano con sueños viejos y anhelos anticuados. Yo creí que para ahora ya sería guardia. Y mírame, ¿querrá el nuevo propietario tener guardia viejo que cuide esta casa? Creo que debemos dejar las puertas abiertas en invierno. Así podremos calentar la casa a través de una puerta y ahorraremos un poco. ¿Por qué piensas eso? Deja que el nuevo propietario se encargue. Entonces, ¿por qué estás cortando esto? Deja que el nuevo propietario lo haga. Es como un hábito. Soy el espíritu de la casa. No puedo estar sin trabajar. Sí, también yo. Además, ahora yo tengo mucho tiempo libre. ¿Cuál es la razón? Me despidieron. Bien merecido. No me quejo. ¿Estás bromeando? ¡Qué tontería! No tienen derecho a despedirte. Espera, espera un momento. Voloshina, ¿dónde estás? Sí, Vasilenich. ¿Podrías venir a trabajar? Ah... ¿Qué quieres decir? Definitivamente. Iván, espera un momento. Sí, Vasilenich, te escucho. Te espero en mi oficina. Definitivamente tienes que demandar. No necesito demandar, Iván. Me ofrecieron un trabajo. ¿El nuevo o el antiguo? El antiguo. ¡Corta los arbustos! No entiendo. Yo tampoco entiendo, pero tú córtalos. No obedeceré. El señor Gordon tiene una reunión con el gobernador a las 14 horas. Más tarde, cenará con los representantes de Strogivist. ¡Abre ya! ¿Estarás solo? Buenos días. Traigo las toallas que solicitó. ¿Regina, estarás solo? Buenos días. ¿Sabes algo de esa mujer? El portero dice que eras tú. Era una mujer con el traje de Irina Están. No nos parecemos en nada. Se ve más joven. ¿Cómo dices? Su pelo es más largo. Ella es Irina Voloshina. Trabaja en el hotel. Y tiene el mismo traje. ¿Cómo te llamas, chica? Natasha. ¿La conoces bien? Sí, yo la conozco. ¿Qué cosa? Tú me pareces mucho más útil que la otra muchacha. Ven a verme después del trabajo. Tengo una oferta muy interesante. Sí, claro. ¿Puedo empezar a buscar un nuevo trabajo? ¿Quién te ofrecerá uno? ¿Me escuchaste? Sí, la escuché. Termino a las seis en punto. Adiós. Qué chica tan amable. Hola. Disculpa por haber sido rudo contigo. No fue mi intención. No lo pienso. Y en realidad me siento apenado. Escucha. Ni siquiera me acuerdo que nos encontramos ayer. Así que relájate. Lo haré. Entonces, ¿estamos bien? ¿Le obsequias flores a tu novia de los ramos de nuestros huéspedes? ¿Me puedes traer un sándwich de camarón? No es nada raro que tu novia te ignore. Natasha, podría... Servicio de habitación. Le podría regalar un ramo si supiera que ella me daría una cita por lo menos. ¿Un ramo? A una chica debes regalarle joyas. ¿Entiendes? ¡Desayuno! Buenos días. Adelante. Buenos días. Adiós. Brillantes. Inculto. Entonces, ¿cuáles te gustan? ¿Cuánto cuestan esos pendientes? ¿Estás enamorado? ¿Para quién son? Para mi hermana. Toma estos. Son hermosos y no caros. Estos pendientes los puedes comprar a diez años. ¿Por qué? Es lo que te tardarías en ahorrar dinero con tu sueldo. ¿Y esta sortija? Mis felicitaciones, Bolochina. Ahora nuevamente eres la asistente personal del señor Gording. No comprendo nada. Por supuesto que sí comprendes. De alguien como tú no esperaba que fueras tan rápida y persistente. Primero, no me gusta tu tono. Y segundo, ¿me puedes explicar qué está pasando? Pasa que el señor Gording, el defensor de los despedidos injustos, ha pedido que te regrese en el trabajo ya que no quiere comunicarse con nadie más. Pero qué ridículo. ¿Qué es esto? Ni siquiera nos hemos conocido. Anda. Ven conmigo. No comprendo. ¿Qué estoy haciendo en el periódico con nuestro nuevo ingeniero? Millonario. Entiendo completamente, Bolochina. Eres una mujer joven, solitaria, pero te advierto que tener un romance... Yo no tengo ningún romance con él. Ay, ¿cómo no? Es suficiente, eso lo escucha. Eres muy mala actriz. Ayer mentiste sobre la competencia de tu hija y ahora tienes una cita con un millonario. Me enferma estar hablando con mentirosas. Vas y Lenich, con toda honestidad. Es suficiente, es suficiente. Ve a hacer tu trabajo. Mira, tu gordin se está yendo al parecer. Artem, tengo preguntas acerca de su fondo de caridad. Deme un minuto. Acerca del fondo, está bien. Teodo, ahí está. Tú encárgate. Ve y pregúntale si necesita algo para cuando regrese. ¿Qué pasa? ¡Harina! ¡Harina, ¿qué ha pasado? ¿Hay algo malo contigo? ¡Ay, no se misas! ¡Dios santo! Muchas gracias. Todas las preguntas las pueden coordinar, Confiodo. ¡Por favor, espere! Señor Gordín. ¿Cómo estás, Harina? ¿Ya te informaron? ¿Por qué me ha engañado? ¿Quién le pidió decirle al hombre lo que tiene que hacer? ¿Sabe lo que dicen de mí? Caballeros, les presento a Harina Voloshina, ejecutiva del hotel, quien amablemente me asiste. Es un gusto conocerte, Harina. ¿Podrías responder algunas preguntas? No, ella no puede. Se va conmigo, sube al auto. No iré a ningún lado. Exactamente, ¿cuál es el engaño hacia la señora Voloshina? ¿De qué acusa el señor Gordín? Que subas al auto. No me toque. Quíteme las manos de encima. Ah, por supuesto, no es un ingeniero, es un millonario. Creo que puede hacer lo que quiera. Señora Voloshina, ¿por qué fue asignada como ejecutiva personal? ¿Es usted la desconocida con quien el señor Gordín fue visto el día de ayer? Usted dice que el señor Gordín le engañó. ¿De qué lo acusa? Entra ya. Señora Voloshina. Señora Voloshina. Señor Gordín. ¿Cuál es realmente su extraño secreto? ¿De qué lo acusa la señora Voloshina? Detén el auto. No lo detengas. Necesito ir a trabajar. Y yo veré al gobernador. Además, tú ya estás trabajando. No soy tu asistente y jamás lo seré. ¿Sabes que ahora todos creen que estamos teniendo un romance? ¿Te importan los chismes? No son chismes, es una mentira. Para el auto, voy a bajarme. No pares. Qué interesante razonamiento. Y si fuera verdad, si nosotros realmente fuéramos amantes, ¿serías mi asistente? ¿Qué? Fyodor, voy a bajarme en este momento, ¿sí? Sí, Fyodor, detente. Comprendo que no me eres útil ahora. Así que nos vemos en el hotel, cuando ya te hayas calmado. Tendré una reunión por la noche. Prepara una mesa para la ocasión, por favor. Agua, papel y... Te pido que te cambies. ¿Es todo? Sí. ¿Realmente... Eres tan seguro de ti mismo? ¿O no estás acostumbrado a ser rechazado? Perdí el hábito. Además, no entiendo por qué estás enfadada. ¿Qué importancia tiene en lo que piensan los otros? ¿Cómo sea? Quizás solo sea una antigua... costumbre provinciana. Así es este lugar. Provinciano. Ah, hola, tía Tonia. ¿Por qué no preguntas antes de abrir la puerta? ¿Está tu mamá en casa? No, está en el trabajo. Esta carta registrada es para tu madre. Firma tú. ¿Qué significa registrada? Significa que es importante. Hola. ¿Estará con Ratio? Sí. Querida, qué gusto. Pero no para nosotros, Daria. Supongo que cuesta como un automóvil nuevo. Mira. Sí, es una locura. ¿Quién podría comprarlo? Nadie del hotel. Un millonario, porque es hermoso. Sí, alguien lo hará. Quizá ella lo comprará. Administración. Sí, claro. Así será. ¿A qué tienes? Contesta el teléfono. ¿Qué haré contigo? No seré su asistente. Tengo mis propios problemas y ahora estos periodistas. ¿Lavarás pisos siempre? Sí. Entonces, ¿para qué fuiste a la universidad? Vaselenich, ¿por qué no entiendes? No puedo. Hay tantas cosas alrededor de él, paparazzis. No quiero estar involucrada en esto. Qué raro. Tú sabías que el señor Gordín es una persona complicada. Ayer no te dio pena que los pudieran ver juntos. Estás despedida otra vez. ¿Qué te pasa? ¿Te vas a quedar callada? Te lo repito, estás despedida. ¿Qué? Vas, vas, Lelich. Espera, espera. Por favor. ¿Qué tal? Hola. Regrésame a trabajar como un cama. Cámbiate de ropa y ve al quinto piso en lugar de Seshkin. Gracias. Nos sigue al piso junto en lugar de Seshkin. Sí, recuerdo que me enviaron una oferta para soporte publicitario. ¿Qué piensas de eso? No es muy lógico. Para mí no tiene sentido en absoluto. Debemos discutir. ¿Tania? Eh, ve más despacio. Bueno, Seshkin, no te tengo. ¿Qué llevas? Déjame ver. ¡Vete! Despacio. Por favor, detente. No podemos detenerlo. Yo no te voy a despedir. Déjenme en paz. Denme mi bolso. Déjela en paz. Hola, Tania. ¿Qué pasa aquí? No te importa. Somos sus amigos. No parecen amigos. Le ayudamos con su bolso. Regrésamelo. Son mis compañeros de clase, pero no mis amigos. Vendrás a clase mañana. Hablaremos contigo y ya verás. Alto ahí. ¿Por qué mañana? Hablemos ahora mismo. No te conocemos. Déjanos en paz. Se los presento. Es mi tío Artem. Un placer. Por cierto, él es el tío Fyodor. Mañana él llevará a Tania a la escuela. Y si ella me da una queja de ustedes... Ahora. Gracias, tío Artem. ¿No hay de qué? ¿Por qué está sola aquí? ¿Tu mamá sabe? No, voy a su trabajo. Ya veo. Ven conmigo a mi trabajo y después te llevo con tu madre, ¿sí? Vamos. Baja. Ahora vamos con el gobernador y después te llevo con tu madre. Será un poco aburrido, pero ten paciencia, ¿sí? Claro. Buena chica. Hola. Buenas tardes. Solo algunos minutos. Como lo veo, un centro comercial debería estar aquí. Sí, pero decidieron construir una escuela de deportes. No lo sé. Tal vez un centro comercial sería mejor. Irina, ¿tiene hijos? Sí, pero todavía es una niña. Buenas tardes. Ella a la escuela lo entenderá. Hola. ¿Qué tal? Irina Stein. Es un placer. Artem. En verdad, en verdad estoy encantada de conocerte personalmente. Hola, ¿tú? Hola, ¿cómo está? ¿Sabes que somos vecinos en el hotel? De verdad, no lo sabía. Hola, ¿cómo están? Mijael Borisovich está disponible en su oficina. Por favor, pasen. Tío Artem, ¿te acompaño? Tania, espérame aquí, ¿sí? Fyodor, quédate con ella. Sí, claro. ¿Ella es tu sobrina? Ella es hija de mi... Sí, sobrina. Un segundo. Mantente aquí. Me pediste que anotara. ¿Eres estúpida o qué? Habla con la niña, pregúntale sobre el tío. Ok. Ok. Oye, ¿qué lees? Un cuento. Mmm, qué bien. ¿Y tú? Una revista, pero está aburrida. Mmm. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué haces aquí con tu tío? ¿Y a ti? ¿Eso qué te importa? Tania, si quieres, no respondas. Mi madre está trabajando. Dime cuál es su trabajo. Cosmonauta. ¿Y el tuyo? El mío es cosmonauta. ¿Leíste algo divertido? No, solo conocí algo divertido. ¿Hablas de mí? No te ofendas. Tu sonrisa es hermosa. Aún no nos conocemos. Y deja de darme consejos. Solo quise hacerte un cumplido. No funcionó. Así que mejor, deja de hacer cumplidos de chofer. Sabes, soy secretario, asistente y guardia. Tres en uno. ¿Gordin es tan tacaño que no puede contratar a tres? Yo soy como tres. ¿Te besas en el espejo antes de dormir? Es tu jefa la tacaña cuando te paga. En mi opinión, hasta las mucamas del hotel visten mejor que tú. Estúpido, Patán. Es muy simple, señorita. Patán. ¿Estás segura que no te ofendes de que cambiemos de piso? Por supuesto que no, yo lo pedí. Está bien. Qué rara idea. Ayer parecía que te gustaba ese hombre de negocios, amiga. No sabía quién era realmente. Solo me gustaba. ¿Y ahora ya no te gusta? Ese es el caso. Que sí me gusta. Solo que es mejor que no me involucre con él. Uh. Yo pensaría que sí. No sé, pienso que tú y Gordin pueden tener un bonito romance. Estoy harta de romances bonitos. ¿Como el de Matt Bay? Natasha, eres tú a la que le gusta estar rodeada de ricos y famosos. A mí no. ¿Sabes por qué me engañó? No. Porque quería hacerse pasar por alguien ordinario. Esto es solo un juego para él. Pues yo no sé. Yo no creo en cuentos como Cenicienta. Qué raro que Tania no me tome el teléfono. Ella debe estar en casa. Mira. Su esposa no le permite ni un trago, por eso lo esconde. Me dicen que el cuarto no está limpio. Rápido, la almohada. Puedes esperar en el pasillo. No me da miedo la espirada. ¿Cómo? Hola. El cuarto está listo. Solo necesitamos cambiar la almohada. Sí. Adiós. Que tengan buena noche. Mamá, ¿te llamó Tania? Perdí su llamada, la llamé, pero no contestó. Te he pedido varias veces que le compres un teléfono móvil a la niña. También la llamé y no contestó. Entonces, llámale. Otra vez. ¿Y si pasó algo? No contestó. Haremos esto. Le pediré a Natasha que me releve y voy a casa. Sí, pero no dejes que Kondratiuk te vea. Sí, de acuerdo. Bueno, ¿dijo algo al final o qué? No, es una niña reservada. ¿Ni una palabra en toda una hora? Dijo que su mamá es cosmonauta. Muy ilógico. Claro. Pero madre, no es de tu incumbencia si es cosmonauta o maestra. Si un hombre trae un niño con él, es porque es de una mujer cercana a él. Dice que ella es su hermana. Él no tiene hermana. Lo confirmé. Mira qué considerado es. Vámonos. ¡Mamá! ¡Dios, Dios! Dania, ¿por qué estás aquí? La abuela y yo casi llamamos a la policía de la preocupación. Mamá, traigo una carta para ti. ¡Qué carta! Estaba muy asustada. Estaba en la oficina del gobernador con el tío. ¿Dónde estuviste? ¿Y con quién? Conmigo. Hola. Me encontré a Tania en la calle. Hicimos un pequeño viaje de negocios. Y además, asustó a los muchachos que me molestan. Ellos no lo volverán a hacer. Artem es un buen hombre. ¿Es verdad? Su mamá no es cosmonauta. Solo una mucama. Pero qué escena tan hermosa. ¿Qué? Esto está afectándome. ¿Y me dicen que tú sales de negocios con mi hija? Hice lo mejor que pude. Escucha, ¿por qué sigues interfiriendo en mi vida? ¿Te traes un juego nuevo? ¿Habrías preferido que dejara tu hija en la calle con los hooligans? No, pero primero tenías que llamarme. Ni siquiera tengo tu teléfono. Bueno, entonces al hotel. Escucha, solo tienes que agradecerme. ¿Cómo dices? Por secuestrar a la hija de alguien en la calle. Tenemos que irnos. Suficiente, Fyodor. Perdón. Escucha, llamamos mucho la atención. Discutamos en otro lugar. ¿Qué te parece en la cena? Y por cierto, ¿por qué te saliste de casa, eh? Eso. Quizá usted y el señor Gordi no solo tienen una relación oficial. ¿Señor Abolochina, alguien su hija? No, por favor. ¿Después de esto quieres invitar a la loca al baile? Responde tú. Señor Gordi, ¿qué pasa? ¿Quién es la niña? Caballeros, Artem ya les ha dado una entrevista. Buena noche. Mamá, no deberías gritarle así al tío Artem. Estaba preocupada. Entonces, cómprame un teléfono móvil. Lo haré. Y no volverás a hacer eso. Te llamé varias veces, pero no me contestaste. Lo sé, perdóname. Vamos con la abuela, que también está preocupada. Sí, mamá. Buenas noches, ya estoy libre. Me pidió que viniera. No recuerdo. Soy Natasha. Usted dijo que necesitaba un asistente personal. ¿Estás sorda? No estés molestándome. Es impropio. No deberían hacerlo. Todas las mucamas en este hotel. Piensa en que son sabelotodo. ¿En realidad quieres cambiar de trabajo? ¿Trajiste tu currículum o simplemente te maquillaste? ¿Y por qué siempre te vistes como hombre? ¿No tienes otra cosa o tienes las piernas chuecas? Claro. Sin currículum, la única experiencia es hoy chismes y ser grosera con los huéspedes. La decisión no la tomas tú. Mía. Mía. Irina no hace nada sin mí. Y la acompañaré hasta el último de sus días. ¡Pum! Hola, ¿dónde vas? ¿Tienes prisa? No te vayas. A un lado. Acéptame un café. ¿Cómo crees, Eresh? No quiero molestarte, solo quiero un café. ¿No se pondrá celosa a tu exnovia? ¿O a la exnovia? Bueno, así es como la llamas. A tu novia. De la cual siempre pides consejos. La que te lleva un par de años. No hablas en serio. ¿Qué? ¿No me entiendes o qué? ¿Entender qué cosa? No me importa. Tú puedes salir con dinosaurios prehistóricos si lo deseas. Es solo una cortesía para hacer conversación. Natasha, ¿te sientes dinosaurio? ¿Qué? Sí, hasta tienes arrugas en tu frente. Es lo que es. Lo siento, lo siento. Perdón. ¿Qué sabes tú, jovencito? ¿De quién hablas? ¿Cuál jovencito? Hablo de ti. Ya soy mayor de edad. ¿Mayor de edad? Yo pensaba que tenías 16. ¿Qué haces aquí a los 18? ¿Qué se supone que debo hacer? Al cumplir 18, los hombres sirven en el ejército o están estudiando. No sirven desayunos en la cama, señoras maduras. ¿Sabes qué? ¿Qué? Te cifra tu propia vida. Estás vestida como... ¿Como qué? Como muñeca a la venta. No te me acerques jamás, ¿entiendes? ¡Nunca! Querida Harina, estoy gratamente sorprendido por tu persistencia y la indiferencia con la cual me describes mi casa. Sé que nadie la mantendrá en la manera en la que la recuerdo y que nadie la querrá tanto como tú. Me gusta tu idea de transformarla en un pequeño hotel. Así que he decidido hacerte dueña de la casa. He excluido la casa de mi testamento. De esta forma no hay manera de cambiar mi decisión. Así que es tuya. Y ahora tú eres la dueña de un pequeño y hermoso hotel. Un abrazo. Dale mis mejores deseos a Daria. Por favor, contacta al notario. Serech. Serech, me enteré acerca de la sortija que te gusta y puedes tener un descuento. Gracias, no la necesito. ¿Te peleaste con tu hermana? No, terminamos. Ay, pobre de ti. No te pongas triste. Conocerás a alguien más. ¿A una hermana? Una hermana, cómo no. Mamá, ven. Sigue dibujando. ¿Qué pasa? Nada grave. ¿En verdad? Es una carta de mi tío. Me heredó la vieja casa. Felicidades. Yo creo que tu tío te quería mucho. Sí, muchas gracias. ¿Dónde debo firmar? Aquí. Entonces, ¿qué vas a hacer con la casa? Bueno, primero quiero registrarla a mi nombre. No, quiero decir, ¿para qué necesitas esta casa tan grande? Es pequeña. Solo tiene 15 cuartos. ¿Van a vivir en ella? Bueno, la voy a usar. No estará vacía. Pienso remodelarla. Pero entiendes que la remodelación requiere de una gran inversión. Tu tío te ha hecho un regalo muy controversial. ¿Estás tomando mi problema muy personalmente? Solo fue un consejo amistoso. La casa está situada en el centro histórico. El terreno vale mucho dinero. Sería más redituable demolerla. No, estoy muy segura de que no la venderé. Entiendo. Ahora estás muy emocionada y no puedes ver el futuro desde otra perspectiva. He hecho planes para esta casa desde hace mucho tiempo y venderla no está incluido. Piénsalo. Yo te puedo ayudar con un comprador bueno. En este preciso instante tengo uno. ¿Es notario o corredor de bienes? Notario. Entonces, muchas gracias. Tanía, nos vamos. Adiós. Adiós. Que estén bien. Hola. Matvey. Hola, ¿qué tal? Soy Kirilov. ¿Sabes lo que tu exesposa tiene en mente? ¿Cómo lo sabría? Le mencioné que hay una buena oferta. Existe la oportunidad de hacer buen dinero, pero se rehusó. Ayúdame a convencerla. Por supuesto, por una comisión. ¿Cuál es el trato? El notario tiene razón. No tenemos dinero. Cuando hice este plan de negocio, estaba contando con el apoyo financiero de mi tío y ahora... ¿Quieres vender la casa? No. Necesito un nuevo plan y un préstamo bancario muy grande. Eso me asusta. Ya lo sé. ¿Esperas a alguien? No. Ni yo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo pasar? Pasa, Fyodor. No esperaba encontrarte. Dijiste que estabas muy ocupada esta noche. Ah, hola, tío Fyodor. Hola. ¿Cómo que tío Fyodor? Vete a tu cuarto. Pasa adelante. Estoy ocupada, ¿no lo ves? No lo parece. Es para ti. ¿Qué es? Una invitación para el baile del gobernador de parte de Artem. ¿Y que Artem no puede invitarme en persona? Él está ocupado. Pero la atención que te está dando es un enorme honor. Y debes creerme que hay muchas personas que matarían por estar en tus zapatos. ¿En serio? ¿Un gran honor? Recuérdame qué hizo. No debes ser rechazado. Ah, Artem es un buen hombre. Pasó su tiempo contigo y es una lástima. Que no puedas apreciar lo que te da. Ten. No, muchas gracias. Espero que encuentre una mejor persona que pueda apreciar su tiempo mejor que yo. ¿Qué cosa? Mamá, ¿qué estás haciendo? No lo rechaces. ¿Y tú por qué estás escuchando? Mamá, por favor, llévate a Tania. Mira, yo realmente no estoy agradecida con el señor Gordín por el tiempo que pasó conmigo. Él lo hizo porque quería, pero yo la verdad no le creo. Así que no puedo ir al baile con él. No me quiero sentir más obligada. ¿Sabes que eres una mujer extraña? No, solo soy una provinciana anticuada. Y me siento incómoda de que Artem me mande una invitación con su guardaespaldas. No, soy su asistente. ¿Cuál es la diferencia? Y finalmente no me quites más el tiempo. Tú sabes que también es valioso para mí. Toma la invitación. No voy a tomar nada. ¿Qué la tomes? Largo de aquí. ¿Estabas hablando del señor Gordín, el millonario? ¿Eso qué tiene que ver ahora? Él podría ser de utilidad. Tú me hablaste de un préstamo. Muéstrale el plan de negocio. ¿No te da vergüenza? Tania, ¿por qué todavía no estás en la cama? Vete ya. Rápido. Imagínate. Le mandé a Gordín los documentos de nuestra fundación y todavía no ha respondido. Fue hace un par de horas. Por supuesto que no he contestado. Esperemos hasta mañana. Sí, hasta mañana. Mañana estamos invitadas por este... ¿Cómo se llamaba? El de la granja. Espero que Gordín no lleve a su mucama de tan mal gusto. Mañana tengo el día libre. Sí, y por favor ve abajo. Toma el catálogo de la joyería. Quiero buscar un hermoso y fino collar. ¿Hablo muy bajo o qué es lo que pasa? No, es que no oyes bien. Te dije que mañana tengo libre. ¿Qué vas a hacer todo el día? ¿Dormir floja? Quisiera ir de compras. ¿Tú? Hasta las mucamas en este hotel visten mejor que yo. No tengo ropa para el baile. Regina, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? Estoy harta de tus caprichos. Quiero independencia. Ah. Dale las gracias a tu papá y a su estúpido testamento. Que como resultado de este, tú recibirás tu dinero hasta que cumplas la edad de 25 años. Mientras tanto, dependes de mí. Haces lo que yo te diga y me obedeces. Necesito que me des un día libre. O mañana, en la granja, empezaré a decirte en frente de todos. ¿Por qué? Mamá. Mami. Necesito dinero. ¿Me puedes dar? Porque necesito dinero. Ok. Pediré el auto y el catálogo. ¿Es todo por hoy? Suficiente. Buenas noches. ¿Cómo que no estás de acuerdo? Tu Voloshina es un tanto extraña. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es la dificultad? Solo le entregas la invitación y punto. Se sintió ofendida. ¿Por qué? Porque no llevaras la invitación en persona. ¿Arina la rechazó? Arten, porque mejor no invitas a, no sé, Irina Stein. Creo que ella va más de acuerdo a la situación. ¿Quieres decir que sabe quién soy y aún así se rehusó? Para ser sincero, me temo que eche a perder la situación. ¿Qué dices? ¿Cómo que la arruinaste? Solo le dije que era un honor para ella ser invitada. Fyodor, ¿qué imbécil eres? No. Solo me parece que ella no te percibe como tú lo mereces. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo te percibe el mundo? ¿Cómo me percibe el mundo? ¿Cómo? Pues como alguien que merece respeto. ¿Quieres decir sin adulación, verdad? No, sin respeto. ¡No, sin adulación! ¡Respeto! No me grites, soy tu jefe. Oye, ¿a dónde vas? Me entregaré personalmente la invitación. Hay un montón de periodistas en el lobby. Sí, muy bien. Tienes razón. ¿Hay alguna otra manera de salir? Solo es salida por el balcón. El balcón está bien. ¿Dónde está? No lo vas a escalar. Lo escalaré. Y tú invita a Stein. Artem, detente. ¡No lo hagas! Artem, ¿qué estás haciendo? Era una broma. Hablo en serio. Bueno, pues voy contigo. No, no te necesito. Artem, escúchame alto. Está muy alto y peligroso. Te vas a matar. No, este arma parece muy fuerte para resistirme. Artem, no lo hagas. ¡Suéltame! ¡Artem, escúchame! ¡Artem, escúchame! ¡Artem, escúchame! ¡Artem, escúchame! ¡Artem, escúchame! ¡Artem! Fyodor, ¿sigues aquí? Mira, está muy oscuro acá afuera. No veo nada. ¿Sabes si puedo brincar por aquí? Sí, hay muchos arbustos. Brinca, pero en silencio. Está bien. Artem, ¿te mataste? ¿Está todo bien? No exactamente Resiste, ya voy Hola ¡Fuera de mi pista! Pero... ¡Dije que fuera! Yo... ¡Lárgate de aquí! ¿En serio? ¿No es lo que parece? ¿Qué no me escuchaste? Ya, ya me voy ¡Largo! Eres un pervertido Cálmese, no soy pervertido No es lo que parece No vuelvas En serio ¡Qué hermosura! ¡Harina! ¡Harina! ¡Despierta! ¿Qué ocurre? Matvei ha venido ¿Quién ha venido? Matvei ¿Quién es Matvei? Tu exesposo ¿Quién más? ¿Cómo dices? ¿Cómo puedo saber? Él está aventando piedras a la ventana Puede entrar de una manera normal ¿Por qué viento piedras? Él me tiene miedo Sabe que no le permitiré entrar Tal vez sea por Tania A medianoche por Tania No lo creo Ahí te vas Buenas noches ¿Eres tú? Bueno, sí, soy yo ¿Podemos caminar? La noche es muy linda Por favor Sí, es verdad Es de noche Y de noche yo usualmente duermo Sí Sí, disculpa Buenas noches Sí, buenas noches Acabo de salir de trabajar Estoy libre Negocios Ya sabes de qué hablo Bien, claro Bien, claro Tú estás acostumbrado al hecho de que todos se adaptan a tu horario Sí, no, bueno, no Por lo menos no gritaste bajo la ventana de mi hija, estaba cansada Yo sabía que te iba a gustar Crecí en un pueblo como este De provincia Sí ¿Tú habías escuchado a The Beast? No Para pedirle a una chica una cita Hay que aventar una piedra Solo para salir por un bocadillo Romántico, ¿no crees? Es más fácil que en este pueblo No lo es Estoy de acuerdo Entonces ¿Qué pretendes conmigo? ¿Solo salir o acaso traes un bocadillo? Un momento Casi lo olvido ¿Dónde has estado? Ya iba a salir a buscarte Mamá, ¿qué pasa contigo? Ya no estoy en décimo grado ¿A qué vino ese sinvergüenza contigo? ¿Qué quería? Ese no era un sinvergüenza Entonces, ¿quién? Era Gordín ¿Gordín? ¿Y... ¿A qué vino? ¿De qué hablaron? Ay, él solo me invitó al baile ¿Qué tiene de malo? Bueno ¿Y aceptaste? No Mamá, vete a dormir Anda, vete Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Buenas noches? No lo vi salir Ni yo me vi salir Ah, perdón Salté del balcón Destrocé algunas flores Compré unas nuevas ¿Estás seguro de que está bien? Todo está de maravilla Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Que linda está Tania, ¿sabes? Todavía no puedo creer que es nuestra Y lo es Oye, papá está aquí, ya llegó Ay, ¿dónde está mi niña hermosa? Hola, querida, ven aquí Qué linda Has crecido demasiado Papá, ¿por qué no has venido en mucho tiempo? Perdóname, por favor ¿Sí me perdonas? Te perdono Escucha, tu madre y yo tenemos que hablar en privado Ve a pasear Diez minutos Papá Por favor, ve, 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 ve Hola, mi amor Ay, valió la pena, esto luce grandioso Yo creí que estaría en ruinas Matbella, ¿qué has venido? Pero qué pregunta ¿Cómo te he extrañado? Deberías platicar con tu hija en lugar de estar viendo la casa No has hablado con ella Así que Te ha echado a perder tu tío Ahora eres rica y desdichada Así que ya sabes la noticia, por eso viniste Solo los sordos no lo saben No necesito decirte que repararlo Es costoso e improductivo venderlo como terreno seguro y recibirás dinero Tengo un cliente Matbella, ¿por qué no te vas? Oye, Harina, ¿consideras que la gente influyente te permitirá tener este pedazo de tierra en el centro de la ciudad? ¿Conseguirás dinero para reparar este palacio? No es tu problema No conseguirás un préstamo Bueno, lo obtendrán Garantizando con esta casa y la casa será grabada Recordarás mis palabras Vete Vete, por favor Yo estaré en el pueblo dos días más Llámame cuando pienses al respecto Tania Papá se va Papá tiene prisa Papá, ¿y el entrenamiento? Mañana, mañana será Usted dio una limusina al orfanato, ¿verdad? Les obsequié un autobús Ah, sí, perdón ¿Usted trabaja para causas de caridad? ¿Usted piensa que todos los ricos deben compartir lo que tienen? Mire, la caridad es una cosa complicada Es importante encontrar la actividad en la cual realmente puedas ayudar De otra manera, es solo pérdida Por lo tanto, ¿es posible comprar la felicidad? La felicidad, no Pero un poco de independencia, sí Créame Comprendo Gracias por sus sinceras palabras Fue una conversación muy interesante Muchas gracias Gracias Llamaron de parte del gobernador preguntando por el nombre de tu acompañante Porque la entrada es estrictamente de acuerdo Yo voy solo ¿Y Boloshina? Bueno, ¿qué no te gustó esta vez? Mi prosperidad material Bueno, esto no tiene sentido Apuesto a que vendrá, ya verás Todos son iguales Me dará mucho gusto si viene Bueno, ¿y si no? ¿Qué no? Me caso con ella Tómalo Te ves bien Ve con Gordín y no tengas miedo Me parece que es una mala idea Solo necesitas un consejo de negocios Es una actividad normal, entiéndelo No somos tan cercanos Lo suficiente como para caminar con él toda la noche Pero cuando son negocios no lo eres Ve No, 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 mamá Él está ahí y no está solo Nunca está solo Y a mí me da mucha Ve ya Buenos días Buenos días Marina ¿Sí? Imagina Aún no he desayunado Quizá puedas acompañarme Por una taza de café Joven, por favor Venga ¿Puede ser tan amable De llevarnos dos desayunos a la suita azul? Con permiso Gracias No puedo, estoy trabajando Me parece que ella no disfrutó para nada la caminata de anoche Feodora, desayunar ¿Qué? Que te vayas de aquí ¿Y tú? Les diré que... ¿Quieres escapar? Valentinovich Necesito revisar algo en su cuarto Si me da permiso ¿Estás bien? ¿Por qué no hablas con él? Él regresó a la habitación Ve ahora No puedo Especialmente en su habitación, mamá ¿Qué tiene de malo eso? Eres una mucama Puedes ir a cambiar las sábanas Ya no trabajo en ese piso Es por eso ¿Qué está mal contigo? ¿Cómo vas a hacer negocios en general Si tienes miedo de todo? Mamá Ayer le dije que no necesito su ayuda en absoluto ¿Te ofreció algo? Bueno, sí lo hizo ¿Qué? Mamá lo sugirió ¿Qué cosa? Ofreció cargarme sobre un charco ¿Cómo sobre un charco? ¿Y el plan de negocio? ¿De qué plan hablas? De tu plan de negocio Está en mi casillero Actúas como un estudiante de preparatoria enamorada ¿Cómo dices? Enamorada Nada te gusta Haz negocio Mamá Y no te enamores Es todo ¡No te enamores! ¡No te enamores! Gracias por ver el video. 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 Me vas a escuchar. Ya nos veremos cuando regreses de tu día libre. Buenos días. Buen provecho. ¿Te puedo ayudar con algo? Quería darte la bienvenida. Mira, los lugares están llenos. ¿Puedo acompañarte? No. Te lo pido. Te dije que no. Está bien, como tú digas. Que tengas buen provecho. Ese color no te sienta bien. ¿Qué? Solo quería pedirte disculpas. Si me siento en otra mesa, tendré que hablar mucho más fuerte. Discarado. ¿Cómo, perdón? Suéltame. Te vi por casualidad ayer. Solo quería irme del hotel sin ser visto. Eso pretendía. Mira, eso no me interesa. Dijiste que querías disculparte. Discúlpate. No. Quería disculparme por otra cosa. Lamento haberte ofendido de ese modo. Eres una mujer irresistible. Y tienes un cuerpo tan lindo. ¿Qué dijiste? David, espalda. Solo eso. Tengamos una cita esta noche. ¿Qué te parece, preciosa? ¿Estás demente? Suéltame ya. Por favor. ¿Qué te parece esta noche? Estoy ocupada. ¿En verdad? Iré a bailar. ¿Hablas del baile del gobernador? Sí. Olvídalo. Será muy aburrido. Hombres de negocios. Mejor vayamos a un lugar que sea más divertido. Quiero ir al baile. Como tú digas. Por cierto, podemos bailar ahí. El primer baile es mío. Este no es tu piso. En efecto. Natasha me pidió que la cubriera. Qué considerada compañera. Puedes pasar. Ya sabes que no tomamos decisiones por teléfono, ¿sí? Toma el vuelo y ve a Berlín. Bueno, ¿qué puedo hacer? Te llamo después. Harina, ¿de nuevo eres mucama? Yo traje las toallas a la habitación. Se cambiaron temprano. ¿Ah, sí? Lo siento, no lo sabía. No te molestaré más. No molestas. Yo abro. Gracias. ¿Estás enfadada conmigo? No lo estoy. ¿Es para dos personas? Sí, lo es. Adelante. Su desayuno, señor. Bien, ya no la molestaré. No es lo que parece. ¿Qué es lo que parece? ¿Desayuno para dos personas? Está en un cuarto que no es su responsabilidad. Artem, por favor, discúlpeme. ¿Pero por qué está engañando a esta persona? Basile Nietzsche, ¿por qué está hablando así? Yo vine aquí por otro motivo. Eso es cierto. Iba a tomar el desayuno con un compañero de trabajo. Sí, sí, discúlpenme. No es de mi inconveniencia. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Irina. Hola. No has cambiado de opinión, ¿verdad? Queríamos discutir tu... Discutir tu oferta sobre tu fondo. Ordené el desayuno para nosotros. Si no te molesta, claro. ¿No estás ocupado? Yo... No, es solo la mucama. Ya terminamos. Muchas gracias. ¿Qué es esto? Es tu propina. Gracias por las toallas. Es mi trabajo. Tráigame un poco de agua. Cinco minutos. Claro. Lo siento. No me gusta que nuestros huéspedes tengan aventuras con el personal. Pero usted domilló a la chica con una propina. Es una grosería. Lamento haberme entrometido. Escóndelo. No funcionó, ¿sí? No. Harina. Harina, espera. Harina, ¡alto! Harina, regresa. Tienes que probar de nuevo. No, no lo haré. Él me rechazó. Él me mostró dónde pertenezco. Cuando nadie lo veía, él me miraba fijamente a los ojos. Me dio propina por las toallas. ¿Había alguien más en la habitación? ¿Sabes lo que hizo? Invitó a Stein a desayunar. Debiste ver la manera en que ella lo miraba. Parecía que se lo devoraba. ¿Cómo sabes qué negocio tiene? No me interesa, puede casarse. Oculta tus sentimientos. Tienes un negocio. En efecto, negocio. Y voy a hacer mi negocio en lugar de pedir ayuda. No tengo por qué rebajarme, ¿o sí? ¿A qué hora sales hoy? A las tres. Iré al banco y después por Tania. Mamá, por favor, no te preocupes. Puedo manejarlo. Confía en él. Eres muy fuerte. No entres en pánico. Todo está bien. Lo lograremos. Como siempre. ¿Qué pasa con esto? Es todo. Bailaba la sílfide en Múnich. Ahí fue donde conocí a Henry, mi gran admirador. El mejor de todos. ¿Te gusta el ballet? ¿Ah? ¿Que si te gusta el ballet? No, la verdad no. Rara vez voy al teatro. No tengo suficiente tiempo libre. Y es obvio que yo tampoco tengo tiempo libre, pero puedo hacerlo para ti. ¿Vamos al Bolshoi? Gracias, pero no puedo. Pero ¿trajiste los documentos originales del fondo? Claro que sí. Ay, discúlpame, por favor. Lo puse por accidente. Está bien. ¿Puedo echar un vistazo? Sí, claro. Es un catálogo de joyas de una tienda que queda muy cerca. Aún no lo he visto yo, pero hay unas cosas interesantes. Este es encantador, ¿no te parece? Está bien. Sigamos con nuestros asuntos. Ay, por favor, mira esto. Es un collar muy elegante. Lo siento. No hay por qué. La verdad, es muy llamativo para mi gusto. ¿Estás buscando un regalo? No estoy seguro. Oh, no. No seas tímido. Por favor, dime quién es ella. Me encantará ayudarte. ¿Quién es ella? Por favor. Por favor, especifica. ¿Una pariente o un amante? No. Ofendí a alguien y quiero su perdón. Las joyas no ayudarán esta vez. Así que sigamos con nuestro negocio. A revisar los documentos. Niñas, sean más entusiastas. Más alto. Suave, Bolochina, suave. ¿Qué sucede? ¿Puedo salir? Mi padre está esperándome. Ok, te doy cinco minutos. Niñas, continúen. Ve a cambiarte. Vamos por un rico helado como prometió tu padre. Eso ya lo prometiste. Lo sé, perdón. Vayamos después de entrenar. ¿A qué hora? En media hora. Sí. Vamos, chica. Te espero en el pasillo. Ok. Sabes, tu madre está enojada conmigo. Es muy necia. Ella no puede entender que quiero ayudarte, amor. Deberías hablar con ella. Oye, ¿tú sabes si tu madre dijo algo cuando la abandoné? ¿Sobre qué cosa? ¿Sabes sobre la casa o le llamó a alguien? Sí. Ella dijo que nunca vendería la casa. Después lloró. Y con la abuela decidió pedir ayuda al tío Artem. ¿Y quién es ese tío Artem? Es un secreto. ¿Y tú? ¿Sabes dónde vive? No lo sé. Pero tiene un auto muy bonito. Es más bonito que el tuyo. Fuimos a pasear. También tiene un guardaespaldas. Ahora me respetan todos los hooligans de la escuela. Está bien. Ahora me va a entrenar. Adiós. Boloshina empieza de nuevo. Ajá. Hola. Intenta adivinar por qué es tan valiente. Porque encontró un protector, un tal Artem, con un guardaespaldas. Pensa en algo. Es muchísimo dinero, ¿entiende? Sí. ¿Qué debo pensar? ¿Crees que soy mago? Tal vez algo para quemar la casa. Un incendio. Suena muy interesante. ¿No tienes miedo? Sí, el plan es muy bueno, pero puedo obtener un crédito en nuestro banco Servicio Esfera, solo si su empresa lleva por lo menos tres meses. Si entiendo bien, no ha registrado su empresa aún. En efecto. Aún no la registro. ¿Qué puedo hacer? Lo que puede hacer es tratar de obtener un crédito personal. Ah, pero ¿me darán esa cantidad? No lo creo. Aunque puede obtener la cantidad de un millón, pero necesita un aval de cualquier forma. Parece una broma. Tal vez le puede ofrecer al banco su propiedad en garantía. El precio de mi propiedad es mayor a un millón. No pienso ofrecerla al banco en garantía. Lo siento, pero en ese caso no puedo ayudarla. Muchas gracias. Gracias. Esa entrenadora es muy buena. Sus ejercicios son increíbles. Estoy contenta con ella. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Le puedo recomendar alguna pieza? Recomiéndese uno a usted. ¿Qué? Señora. Señora. ¿Por qué este collar no tiene precio? Este collar es muy caro. Es muy lujoso. Fue fabricado para alguien que no piense en el precio. ¿Cuánto vale? No está a la venta. ¿Qué dice? Ya está apartado. No tuvimos tiempo de... quitarlo del aparador. Con permiso. ¿Quién lo compró? No se lo puedo decir. ¿Alguno de los huéspedes del hotel? Le sugiero algo. Esta joya... estoy segura que le quedará muy bien. Qué amable. ¿Qué tienes, Tania? ¿Qué pasó? Por favor, dime. ¿Me preocupas? ¿Puedes contarme? ¿Te dijo algo a la entrenadora? No. Fue papá. ¿Papá? ¿Dónde lo viste? Él vino cuando estaba entrenando. Ajá. Y luego se fue. ¿Por qué? Por favor, continúa. Dime por qué. Papá quería ir a tomar un helado. Y le confesé... que Artem me había llevado a pasear en su auto. Y que su auto... era más bonito que el de él. Tania, ¿por qué le contaste a tu papá sobre el tío Artem? Es que... me preguntó sobre ti. Quería saber... a quién le habías contado de la casa. Ya veo sobre la casa. ¿Papá se enojó por mi culpa? Por tu culpa, claro que no. Creo que yo lo ofendí porque no lo he escuchado. En las cosas que me ha pedido. ¿Se perdonarán? Tania, no. No. Él no piensa en nosotras. Solo piensa en sí mismo. Entonces, ¿para qué lo necesitamos? Oye. Mírame. Todo estará bien. Haremos que todo funcione. ¿Me crees, verdad? ¿Por qué estás tan molesta, cariño, eh? Todo va a estar bien. ¿Querías decirme algo? No. Harina, no te vayas. Esto es tuyo. ¿Es personal? Es una invitación para el baile. ¿Aún está en pie la cita? Tómala. Gracias. ¿A dónde vas, Artem? ¿La ofendí? No quiere verme ni en pintura. Está bien. Le dio una invitación para que asista al baile del gobernador. Va a estar ahí. ¿En serio? Incluso después de... Pues no sé a qué te refieras. Es un hecho. Se dio por vencida. No resistió. Bueno, primero pretenden estar interesadas y luego bellas... Ya basta. ¿Cómo dices? Sigue mis órdenes. El jefe soy yo. Entonces, ¿seguiremos? Sí. ¿Entonces por qué tomaste la invitación? No lo entiendo. No lo sé, mamá. No lo sé. Pensé que habrá personas diferentes y tengo que conocer a alguien que se interese por mi proyecto. ¿Qué vestido te vas a poner? ¿Vestido? Iré como una ejecutiva. Tengo negocios. Me pondré un traje. Mamá, ¿de qué hablas? ¿Qué? Revisa en internet. Se vestirán de gala, como si fueran princesas. Escucha a tu hija. Hola. Hola. Tania, ¿cuándo vamos a los Juegos Olímpicos? Pero si no podemos ni ir al baile. Cierra la monga. ¿Y de qué hablábamos? Disculpe. ¿Está en venta el collar? Sí, por supuesto. ¿Todavía no lo compran? No. ¿Estás segura? Su compañera me acaba de decir que... Se refiere a... No lo sé, pero me gustaría... Las personas se interesan en él porque es muy elegante. Si nadie lo ha comprado, yo lo haré. ¿Cuál es su precio? El precio es de 860 mil. ¿Cuánto? Como dije, 860 mil. Ay, qué joyero tan especial. Son diamantes, son muy especiales. ¿Puedo? Claro. Le diré algo. Hagamos un trato. Por favor, escóndalo. Y más tarde vendré a comprarlo. Cerramos a las 7 en punto. Entiendo. Solo no lo vaya a vender, por favor. ¿No? ¿Sólo tienes una invitación? Natasha, no lo entiendes. Habrá hombres de negocios, artistas, personas muy importantes. Mamá, eres la dueña del hotel. Eres una mujer de negocios. ¿De negocios? Soy una persona sin suerte, no tengo ni un vestido. Yo sé quién puede ayudarnos. Ya regreso. Seresh. Hola. Necesitamos tu ayuda. Ay, lo siento. No se preocupe, a todas les gusta. Sí, es muy bonita. Le ayudo a colgarlo, permítame. Ajá. No estoy segura si es de mi talla. Es una talla extraña, lo entiendo. Muchas dicen que no les queda. Es un corte extraño. Hay que mandarlo al sastre a cortar. No se preocupe, va a quedar muy bien. Claro. Adelante, por favor. Suerte. Muchas gracias, tu hermana. Es todo un milagro. Tal vez pueda probarme algo también. Echa un vistazo. Mira. ¿Qué piensas de este? Solamente trato de ayudar a Arina. ¿Qué? ¿Aún sigues enojado? Siento haber sido tan grosera. Estaba de mal humor. Hagamos las paces. Te extraño mucho. Nadie me molesta en los pasillos. Por eso te extraño. ¿Cómo has estado? Todo en orden. Ya nadie dice malas palabras. Por favor, no fue esa mi intención. No está nada mal, pero tiene muchas joyas. Para mi gusto. A mí me encanta. Tienes razón, necesitamos algo más discreto. Serej, dile a tu novia que no necesita algo más discreto. Ella tiene unos hombros hermosos. Necesita algo más abierto. Pruébate este vestido. Aquí tienes. Lo haré yo misma. Me lo probaré. ¿Arina es tu novia? No. Estabas hablando de ella, no es... Ella no es mi novia. Solo le dije a mi hermana que debía ayudar a una joven en aprietos. Ella debe haber pensado que hablaba de Arina. Este vestido me gusta muchísimo. Es fantástico. Lo tomamos. Y cuesta. No tengo suficiente dinero. Lo regresarás mañana, ¿no es así? Pues sí, pero no tengo suficiente dinero de cualquier forma para rentarlo. Yo te presto. Muchas gracias, de verdad. Hasta luego. Gracias. Gracias, adiós. Muchachos, se los agradezco mucho. Serej, te regresaré tu dinero mañana. No hay prisa. ¿Vas al trabajo? Sí, ¿vamos juntos? No, ya terminó mi turno. Por cierto, ¿de dónde sacaste el dinero? Lo has estado derrochando. ¿Y a ti qué más te da? Solo es por curiosidad. Estaba ahorrando para comprar algo más. Serej, ella tiene 30. ¿Quién? Arina. ¿Y? Pues... Dios mío, ¿por qué eres así? Sabes que no es mi novia. ¿No es tu novia? ¿Cómo me dices eso? Me dijiste sobre una chica. ¿Una chica mayor que yo? ¿Una chica mayor que yo? Por favor, solo olvídalo. Lo siento y pienso que eres tan hermosa que deberías ser más amable. ¿En serio crees que lo soy? Ay, no puede ser. Dios mío. Daria, ¿cerraste y guardaste todo? ¿Por qué no? Ya son las 7 y 5. Sí. Por favor, cierra la puerta al salir. Por supuesto. Sí, buena suerte. Ania, descansa. Igual tú. Buenas noches. Llegué justo a tiempo. Acabamos de cerrar. Un minuto. Teníamos un trato. Y ya estoy aquí. La tienda ya cerró. Pero tú sigues aquí. Sí, pero todo está en la caja fuerte. No la puedo abrir porque la llave la tiene el gerente. Ni la caja registradora. Pondré una queja con tu jefa. Como guste. Puede regresar mañana. Es su culpa por llegar tarde. Le dije que cerrábamos a las 7 en punto. Lo lamento. Regina. ¿Qué? ¿Qué? Regina. Buenas noches. ¿La ayudo? Compré muchas cosas. Veamos qué tanto compraste. ¿De qué color es el vestido? Es azul. Mmm. Espero que hayas dejado dinero en mi tarjeta. Creo que perdí mi llave de la habitación. ¿Tienes una llave extra? Sí. Déjame ayudarte. Aquí está. Me dejó afuera. Señor Stein. ¡Abre la puerta! Vete de aquí. No llores tras la puerta. Pero se llevó mis cosas. No las necesitas. Vete a tu habitación. ¡Mamá! ¡Madre, abre la puerta! Si dices una palabra más, quemaré tu ropa en el baño. ¿Has comprendido? Al baile no irás, Regina. Mamá, eres muy hermosa. Me encantas. Querida, no está mal. Pero necesitas algo especial para eso. ¿Qué necesito, mamá? Sorpresa. Voltearte. No puede ser. Pensé que no solo podíamos rentar un vestido, sino también un collar. ¿Estás segura? Así. Ya está. Me veré en el espejo. Guau, Dios mío, es hermoso. Me preocupa el vestido y ni hablar de esta joya. Pues, es una a la medida. Si algo pasa con ella, podemos pagar 10 mil. ¿En serio? ¿Solo cuesta eso? Solo 10 mil. Se ve genial. Todo es parte del engaño. Gracias, mamá. Hermosa. ¿Te gusta? Muchas gracias. Entonces, estoy más que lista. Soy una princesa. La hija de un rey. Regina. Regina, abre ya. Regina, abre la puerta. Sé que estás ahí. Regina. Querida. ¿Sí? Eres Dasha, ¿verdad? Natasha. Ven aquí. Tienes llaves de todas las habitaciones, ¿no es así? Pero esta no es su habitación. Es la habitación de mi asistente. Llamé a recepción y me dijeron que estaba en su habitación, pero no abre la puerta. Tiene un corazón débil, me preocupa su salud. No puedo ni despedirla, me da pena. Abre ya. Enseguida, claro. Muchas gracias. ¿Regina? No está aquí. Ya lo veo. Entonces, hablaré a recepción y preguntaré. Regina. ¿No está? Muy raro. Gracias. ¡Auxilio! ¿Y tú? ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo? No está justo, gracias. Por supuesto. Si, ¿por qué? No está justo. No está justo. Gracias. Gracias. ¿Dónde está ella? Muchas gracias. Ya vas, lo siento. No más, por favor. Ay, qué tonta. No entres en pánico. ¡Dobretid yo! ¡Bienvenida, Irina! 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 La donación de Dale Esperanza a un niño de la subasta se usará en las familias que adopten, en lugar de comprar refrigeradores, máquinas de lavado y televisores para el orfanato. Se los agradeceremos. También quiero expresar mi admiración por la Administradora del Fondo que nos acompaña esta noche, la maravillosa bailarina de ballet, Irina Arnoldov-Narstein. Sí. Muchas gracias. Por su gran administración. Muchas gracias Damas y caballeros, les pido que sean más activos en participar en el evento de caridad Dale esperanza a un niño, con todas sus aportaciones Me enorgullece decirles que el baile ha empezado ¡Vals! Pues, salud Valentinovich, por favor, deme un minuto Sí ¿Cuándo puede ser? Mañana a las 10 Mañana a las 10 en punto Ok, nos vemos en el desayuno Arten Valentinovich, le mandé un email de plan de demolición de emergencia del edificio Disculpen, señor Puede haber muchas opciones interesantes de nuevos edificios Le echaré un vistazo mañana Sí, como diga Disculpa, tengo que irme Claro, adiós Desearía que fuera una fiesta de disfraces, así nadie me reconocería Buenas noches ¿Por qué no quieres que ninguna persona sepa quién eres, Arten Valentinovich? Verás, Irina Estoy harto de negocios como este Hay veces que quiero relajarme y... Bailar con una mujer encantadora Muchas gracias Eres muy amable Te dije que ella vendría Irina, por favor, discúlpame Mi compañía llegó Tendré que partir Pásala bien ¡Arina! ¿Se viniste? Yo... Pero... No asumas nada, por favor Por favor, discúlpame por la propina Me siento muy avergonzado Sí Quería... Agradecerte por la oportunidad de venir La verdad es que... ¿Quieres champán? Ajá Irina Irina ¿Y tu asistente personal? ¿Estás sola? ¿Estás sola? Hice una pregunta No tengo la menor idea Se supone que tiene el día libre Irina, yo quería... ¿Estás ocupada? La verdad... Me pidió que bailara un vals Lo rechacé Y por eso se va Hasta luego ¿Es tu hija? ¿Qué? ¿Dónde? Ay, ¿por qué crees semejante cosa? Tienen las invitaciones para Irina Y su hija, Regina Stein Creí que ella era tu hija Cometí un grave error En recepción cometieron un error Regina, Irina Ellos escribieron el mismo nombre con un error Mi hija es muy pequeña Todos la confunden Ahora me gustaría beber champaña Después de ti Gracias No, Artem, te necesito Lo siento Debo hablar con el señor un minuto Sí, Fyodor Gracias ¿Te gusta? No, en realidad no Hay demasiada gente Y reporteros Me da algo de pena Me asusta ¿Por qué, Irina? Por favor, no Trata de relajarte Y divertirte Necesito hablar contigo Espero de un mejor tema Estoy cansado de hablar de negocios Todos quieren que haga algo por ellos Por ejemplo, justo ahora Discúlpame ¿Qué? ¿Qué ocurre? Un hombre va a pasar por aquí En un traje gris Con zapatos negros Con una copa en la mano Sí ¿Ya pasó? Ya pasó Date vuelta, por favor ¿Está todo bien? Sí Gracias Eres maravillosa Parece que tú eres la que no tiene ni idea Me siento cómodo contigo ¿Pasa algo malo? ¿Necesitas algo? Sí, debo hacer una llamada Tengo que salir Ve a la derecha a la biblioteca Ahí puedes hacer tu llamada Sí, lo haré Muchas gracias ¿Te acompaño? No Qué hermosa está Sí No, mamá Es imposible No puedo ¿Qué quieres decir? No habrá otra oportunidad como esta ¿Qué oportunidad de que hablas? Haz lo que tengas que hacer Bailar Coquetear ¿Perdimos nuestro tiempo al arreglar tu atuendo? Tal vez ¿Mamá ya quiere venir del baile? ¿Qué? De acuerdo Ok, no lo pienses Te entiendo Sí, Tania y yo no estamos en casa tampoco ¿Dónde están? Decidimos tomar una taza de té con Iván Así que no debes preocuparte Solo tú lo puedes decidir Ok, yo te... Lo agradezco mucho Entonces, salúdame a Tania Ah Pensé que ya te retirabas ¿Por qué me retiraría? No pretendo discutir Tengo una propuesta de negocios contigo Recuérdame tu nombre Harina Si te vas de aquí Te pagaré por ello Disculpe, ¿qué dijo? No Perteneces a este lugar Artem no es para ti Tal vez, pero no es de su incumbencia Por supuesto que no, pero te... Voy a ser muy honesta No te entrometas Mire No tiene miedo de que hable con el señor Gordon De esta conversación tan extravagante Entonces eras una chica chismosa, Dashenka No soy Dashenka Lo siento El nombre de mi criada era Dasha Siempre me confundo Aquí me quedaré ¿Piensas que encontraste una mina de oro o qué te pasa? Pobre ingenua Gordon se irá de aquí y se olvidará de ti ¿Por qué necesitas una situación como esta? Es tu oportunidad de ser rica ¿Cómo se atreve? No me interesa en absoluto lo que pienses No eres una mujer de esta clase Sin importar el objeto Que te obsequien tus pobres amantes pretenciosos No es un obsequio Es mío el collar ¿Tuyo? Lo es Quisiera saber cómo... ¿Cómo es que pudiste comprar una joya tan valiosa? ¿O no entendí algo? ¿O tal vez eres una reina exiliada? ¿En incógnito? Discúlpame, ¿cuál es tu nombre? Yo... Soy la dueña de esta casa Mi nombre es Voloshina Arina Ivanovna Tengo una junta de negocios aquí Y tengo que interrumpir nuestra conversación Así que terminamos de hablar En efecto Qué tonta Y qué frío Por favor, escuchen Que alguien me ayude Ayúdenme a entrar Oiga Oiga, por favor, ayúdenme Regina, ¿qué haces aquí? Estoy caminando ¿Caminando? Se cerró la puerta del balcón Y no entró Un segundo Lo arreglaré Pues sí, está cerrada No lo había notado Mantén la calma Un segundo Te lo ruego Ahora ven Ven conmigo ¿A dónde? Ven conmigo No, 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 no me sueltes Me dan miedo las alturas No me obligues Ven, ven conmigo No, por favor Confía en mí Confías en mí Sí Entonces No tengas miedo Y ven conmigo Ahora Solo sosténme ¿De acuerdo? Por favor Sosténme Poco a poco, así Sosténme Un pie Y luego el otro Por favor, sosténme Sosténme Hay que ir por una llave Con la recepcionista ¿La recepcionista a esta hora? ¿En serio? ¿En serio? Sí Todas en mi Folgues en mí Todas en mi No te atro Otra Claricidad . La Su Amén. 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 Muchas gracias. No, gracias a ti. Por favor, espérame aquí. Ya regreso. Damas y caballeros, iniciaremos la colecta para recaudar fondos para la campaña. Dale esperanza a un niño. Nos complacerá cualquier acto de generosidad de su parte. ¿Es posible por transferencia bancaria? Con la gasolina, sí es posible. Me gustaría darle la oportunidad de hacer la primera donación a la notable, amable y generosa mujer honrada a la hermosa Madame Bolochina. Por favor, démosle la bienvenida. Madame Bolochina, estoy segura de que hará una gran donación al fondo. Sí, pero... Por desgracia, no traigo efectivo. Está bien, puede pagar con un cheque. Sí, pero... Discúlpeme, por favor. ¿Va a donar su collar? Queridos amigos, por favor, un aplauso. Madame Bolochina, ¿está dispuesta a donar su collar a los niños? Están consideradas. Estos aplausos son merecidos. Esto es una donación muy generosa, gracias. Esto es un error. ¿Cómo dijo? Es muy barato, es de fantasía. ¿Cómo que de fantasía? ¿No sabe el precio? Cuesta máximo diez mil. Dios mío. Eres más ridícula de lo que pensaba. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Escuchen, estoy segura que el dinero de la venta de este collar y en este collar irá una de las familias con muchos niños en gran necesidad. Damas y caballeros, por favor, aplaudan. Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas gracias. ¿Qué? 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 Se quema. Se quema. Se quema. Ven aquí, te lo pido. ¿Cuanto antes? Mamá. Harina. Tania. Mamá, mamá. Aquí estoy. Se está quemando. Todo está bien. Nos quisimos poner románticos y poner velas por todos lados. ¿En qué estaban pensando? ¿Qué es lo que hice? Iván. Fue suficiente. ¿Qué pasó? Todo está bien. No le pasó nada a la casa. Casi nada. Se humió. Solo un poco. Nada más. Si no hubieras hecho, no está fiesta de aquí. Entonces sí se hubiera incendiado la casa. Tuvimos suerte de haber estado aquí. Lo vimos a tiempo. ¿Y qué lo ocasionó? Dicen que alguien provocó el... Que alguien lo hizo a propósito. Alguien quiere destruir esta casa. Arruiné este vestido. Ahora tendré que gastar todo mi salario en pagarlo. Arina, vendamos esta casa. No me gusta estar aquí. No lo sé, mamá. Es una lástima rechazar todo lo que hemos logrado. Tío Artem. Hola. Arina, ya nos vamos con Tania a casa. Tania, vámonos a casa. Hola. Soy Daria Alexeina, la madre de Arina. Un placer conocerla. Soy Artem. Tania, no te preocupes. Mamá llegará pronto. Oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? Lo lamento, te seguí. ¿Por qué te fuiste? ¿Te ofendí? Me preocupé mucho por ti. ¿Qué pasó? Es que yo recibí una llamada y tuve que salir. ¿Ocurrió algo? Sí. Me pasan cosas muy seguido. ¿Qué? Últimamente me la paso metida en problemas sin solución. Estoy de acuerdo. ¿Con qué? Concuerdo en que soy tu mayor problema. Bueno, tú, ¿qué problema podría ser? Eres lo contrario. ¿Agradable? Por lo menos alguien dice algo bueno de mí. Sí. Todos me buscan por asuntos de negocios. ¿Cansada? Sí, un poco. Es una pena. Quería hacerte una invitación. No. Solo vayamos a tomar aire. Tomemos un respiro. Sí. ¿Hace cuánto que no te subes a un columpio? Desde la secundaria. Aunque era diferente, este es nuevo. ¿Y bien? Nada. ¿Y tú? ¿Por qué no estás durmiendo? Te vi por la ventana. Espiar no es correcto. Hasta mi hija Tania sabe eso. No lo hagas. Ah, toma esto. ¿Y el collar? Mamá, es una historia horrible. Hubo una recolección de fondos a favor de niños. ¿Qué hiciste con él? No tenía efectivo y entonces... ¿Dónde está? Déjame terminar, tuve que darlo. Será vendido y lo recaudado irá directo para los niños del orfanato. ¿Tuviste que darlo? Mamá, espera. Ya sé que diez mil es la mitad de tu salario, pero te lo pagaré. Yo lo repondré. Lo siento. Solo pide que te den tiempo en la tienda, nada más. Esa joya cuesta... casi un millón. ¿Eso cuesta? No. No es cierto. Dijiste que era de fantasía. Que costaba diez mil. Hay una piedra en el centro. Un diamante. Pesa... casi un quilate y medio. Mamá. Mamá. No sabes lo que estás pidiéndome que haga. Por favor, tiene que ser devuelto. Le daré el dinero, pero... el collar usted... Yo comprendo que tu amante pregunte dónde está. No. El collar me lo prestó mi madre. Ella lo rentó en una joyería. ¿En serio? ¿Eso es posible? Sí, es posible. Trabaja ahí. ¿Qué? ¿Es tu madre? Por favor, no se ríe. Lo intentaré. Pero todo esto que me dices no tiene sentido. Sí. Y llévate la taza. No soy su criada. No soy su criada. Así es. Entonces, ¿qué haces aquí? No respondió a mi petición. ¿Sí respondí? Es imposible regresar el collar. ¿Pero qué diferencia le da si es el collar o el dinero? Lo dijo usted misma. Aquí está, tomelo. ¿Pero ya lo compró alguien? ¿Quién lo compró? Esa información es confidencial. No tengo idea. Se lo ruego, por favor, ayúdeme. Aunque te arrodillaras, el collar ya no está. Pero puedo encontrarlo. No puedo hacer nada por ti. Cuesta casi un millón. Oh, qué impresión. Esto es peor para ti. Tú pusiste el precio. Diez mil. Y fue lo que dije. El collar fue comprado. No sé quién lo compró, pero... Siento envidia por quien lo obtuvo. Diez mil en vez del precio real. ¿Por qué miente? Conoce a los participantes. ¿Conocer qué? No conozco ni a medio constructor. Y no me importa. Pregúntele a todos. No puedo entender qué vio en ti. ¿Qué es lo que dijo? Cierra la boca, estoy hablando. Pero me pregunto, ¿qué ganará tu madre por robar esas joyas? Muchas gracias. ¿Qué ocurrió? Ya se vendió. Y el dinero. Dieron diez mil. Yo le hablaré a las autoridades. Tranquila, mamá, tranquila. Lo resolveré, te lo prometo. No puedo. Fyodor. Despierta. Lo siento, no sé si sigo dormido. Tenemos que irnos. Paranoico. Qué bueno que no tienes una pistola. De lo contrario, me dispararías. Sí, tengo un arma. Eso es horrible. Espera, ¿dónde vas? Ay, a la recepción. Espera. ¿Y a dónde vas con esa pijama sexy? Voy a decir que me caí del balcón y sobreviví. ¿Por qué te ríes? Porque eres muy divertida. Ok. Siéntate ahí. Ahora regreso. Ya llegó la policía. Espero sin torretas encendidas. Está todo como lo pidió. De acuerdo. Incógnito y sin ruidos extra. Mamá, necesitas pastillas. No, no la necesito. Perdóname, yo no tenía idea. Es suficiente, cálmate. Muy bien. Es tiempo. Daria, Alexeyna, Bolobuen, llévesela. Eso es, no va a pasar nada. Tranquila, cálmate. ¡Mamá! Boloshina, si pretendes que sea llevada en silencio, entonces cálmate. Y además estás despedida. Estoy cansado del circo causado por tu culpa. ¡Mamá! ¡Enfaga tus cosas y sal de aquí cuanto antes! Vamos. Llévesela, quiere. Por aquí. Entre al auto. ¡Mamá! ¡Harina! ¡Mamá! ¡Harina! ¡Mamá, no se la lleven! Tranquilícese ya. ¡Se lo suplico! ¡Ella no hizo nada malo! La llevaremos a prisión, ahí podrá visitarla. ¿Cómo que a prisión? Está detenida temporalmente. Las visitas deben ser autorizadas. ¡Mamá! ¡Mamá, conseguiré el dinero! ¿Me escuchaste? Bolobuen, si consigo el dinero del collar será liberada. Y esa suma la tienes. Yo me lo ganaré. Mientras la consigues pasará un par de años en prisión. Aquí estás, amiga. Vamos, cuéntame cómo te fue. ¿Desde el principio o las malas noticias? No. Cuéntame desde el principio. Primero llegaste. En efecto. ¿Y habían reporteros? Muchos. Me fotografiaron estar en todas las portadas. No me digas. Después me fui. ¿Y eso? Estaba cansada. ¿Y él? Él fue a buscarme. ¿Y después qué? Primero apagué un incendio en la casa y después fuimos a caminar. ¿Con el frío? Ajá. ¿Por qué mientes? ¿Qué es lo que no me crees? ¡Tantos disparates! Es un tonto por caminar contigo en el frío. ¿Pero fueron al hotel después? Natasha, ¿no te interesó lo del incendio? ¿Del incendio después me cuentas? ¿Habían estrellas? ¿Te prometió o te regaló algo? No. ¿Por qué solo me dices que no? Cuéntame la historia completa. Te enterarás de todo mañana en los periódicos. Marina, ¿qué te pasa? ¿Dónde te diriges? Deja de presionarme. No voy a contestarte. ¡Oye! ¿Te vas sin decir nada? Pues renuncié. Suertuda. Significa que va bien. ¡Regina! 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 ¿Ya te tienes que ir? No, pero nos veremos en la noche. No te vayas, por favor. Quédate un rato más. Buenos días. Buenos días. ¡Abre la puerta ahora! ¡No estoy vestida! ¡Regina! ¡Servicio a la habitación! ¡Servicio a la habitación! ¡Servicio a la habitación! ¡Oh! 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 ¿Cómo está? Estoy bien. ¿A qué hora puedo limpiar su cuarto? ¡Venga por la tarde! ¡Claro! ¡Regreso en la tarde! ¡Hola, Seresh! ¡Un segundo! ¡Espera! ¿Todo bien? Sí, todo bien. Regreso. ¿Trajiste lo que te pedí? Sí, claro. Sí, gracias. Nos vemos. ¿Perdiste la cabeza? ¿Qué? No está permitido traer alcohol. ¿Querías que me peleara? Siempre eres inoportuno. Para algunos lo soy, para otros soy buena. Ay, Harina, por cierto, no está interesada en ti. Ella tiene un millonario. Estoy feliz por ella. Es mejor que tú. ¿Y por qué es mejor que yo? Natasha, ¿le tienes envidia o celos? ¿Celos a yo? ¿Cómo crees? ¡Estás loco! Si lo vendes con la casa, será el doble de barato. Porque será imposible construir un edificio alto aquí. Monumento arquitectónico, estatuas. Podemos sobornar y pagarle a algún oficial. Lo principal es que ella acceda. Ella se asustó por el incendio. Solo no hagas una cara triste como si el comprador estuviera listo para irse. Matt Bay, ¿por qué llegas tarde? Bueno, pues lo siento. ¿Lo sientes? Harina, esto es lo que pasa. Mira... Basta. El cliente no quiere la casa, solo el terreno. Por eso es que solo quiere pagar millón y medio. ¿Cuánto? ¿Millón y medio? ¿Te volviste loco? La venderé más cara con una compañía de bienes. Lo dudo. Ninguna compañía estaría dispuesta a eso. ¿Eso crees? Iré a una ciudad cercana y también hay agencias. En algún lugar no deben llegar sus contactos. Deberías dejarlo en dos. Está bien dos. ¿Dos? Es necesario derrumbar todo aquí para construir un edificio y los gastos son muchos. Ya dije que no. No negociaremos más. Esta es la última oferta. Esto es un robo. ¿Quieres rápido el dinero o cómo? Si lo quieres rápido, debes acceder. Pero si quieres más dinero, entonces busquemos otro comprador. Eso tomará tiempo más de lo que crees. Todavía hay negocios pendientes. ¿Qué quieres decir con negocios pendientes? El cliente está en la cárcel. Quiere hacer su testamento. Está muy enfermo. Y no se trata de un hotel con spa. Vámonos. ¿Qué te sucede? Tu negocio está ahí en la escalera. Ve hacerlo. Tranquilo. Sé lo que hago. Ella nos llamará. ¿Y si no lo hace? Llamará, lo hará. ¿Y? Silencio, silencio, silencio. Las mujeres siempre llaman. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Ustedes dos esperen! Acepto. Te ves cansada. Sí, me siento. Y veo que no hay muchas fotos tuyas. Hay muchas más con esa mujer. Tiene un cuyar muy similar al que tú querías comprar en la tienda. ¿Eso es todo entonces? ¿Cómo vives así? Es difícil. Ella es hermosa. Una ladrona. ¿Por qué lo dices? O más bien su madre. La vendedora inteligente quería vestir de más a su hija. Tomó el collar del aparador de la tienda y su hija lo dio a la caridad. ¿Un collar tan costoso? Pero ella no lo sabía. Espera. ¿Qué clase de caridad? ¿Para tu fondo o cuál? Sí. Para mi fondo. ¿Tu fondo? Sí, para mi fondo. ¿Cuál otro? Devuélvelo, ¿sí? No puedo, ya se vendió. ¿A quién? ¿Cómo voy a saber? Yo solo pongo el precio. Alguien más lo vende y ya sabes eso perfectamente. ¿Y el dinero? ¿Qué dinero? Ella lo vendió por diez mil. Le daría los diez mil de vuelta, pero ¿para qué? Mamá. Nada de mamá. Mamá, sí. Te espero en la habitación. Y no has preparado tu maleta. Ay, lo siento. Hola, Artem. Espere. ¿También tiene una cita? Hola. ¿Nos conocemos? Nos conocimos hace poco. ¿Lo olvidó? Kirilloy Sergovich. ¿Cuándo irá a Moscú? Todavía no lo sé. Decidí quedarme más tiempo. Ya veo. Tal vez sea bueno. ¿Está interesado en comprar un terreno en el Centro Histórico como para un edificio? Traté de encontrar uno hace días, pero no encontré nada. Acaba de ponerse a la venta el día de hoy. Es un dueño privado, pero ya hay muchos de esos que quieren comprar. Se lo ofrezco primero a usted. Aprovechelo. ¿Lo pondrá en una subasta? Pues, es un buen negocio, ¿sabe? Comprendo. ¿En dónde está? Aquí. Muy bien ubicado. En el centro de la ciudad. Rodeado de árboles. El lugar ideal, ¿no cree? ¿Y quién es el dueño? Es dueña. Sí. Aquí está su traje. Ay, gracias, Luba. Genial. Es un trabajo excelente. Hola, Artem. ¿A dónde vas? Hola. Adiós, Luba. ¿Cómo estás? Muy bien. Nada ha cambiado desde ayer. ¿No es verdad? ¿No lo has notado? La mucama es nueva. Se llama Luba. ¿Y dónde está la anterior? La despidieron. Por ladrona. Por cierto, deberías revisar si no te robó nada. No lo entiendo. No lo entiendo. No era tu bolosina la que limpiaba aquí. Ese es el punto. Feodor, descubre qué es lo que ha pasado, porque está vendiendo la casa por algún motivo y no me contesta. Sí. 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 Gracias. Deme permiso de ver a mi madre, por favor. Poloshina, vaya a casa. No lo obtendrá. Entonces me quedaré aquí toda la noche. Tome asiento. Regina, ¿ya hiciste tu maleta? Ya casi. Creo que ya está todo. Devuélvelo. ¿Este es el mismo collar? ¿De qué hablas? Lo reconocí. Es el mismo. Tú lo compraste en diez mil. Hija, este collar es mío. Lo compré en París, en aquel viaje que no fuiste conmigo. Devuélvemelo. No. Que me lo devuelvas, Regina. No, estás mintiendo. ¡Regina! ¡Estás mintiendo! Deberías avergonzarte. ¡Regina, devuélvemelo! Lo llevaré a la tienda para sacar a esa persona de la cárcel. ¡Cólmate! ¡Tonto! ¡Tranquilízate! ¡Cólmate! ¡Vas a arruinar algo muy bueno! Haz lo que te digo. No lo haré. No comprendes que no es lo correcto. Yo, yo le diré a todos. Pues en primer lugar, nadie te va a creer. Segundo, acusar a tu propia madre no es bueno. Tercero, ¿quién es más importante, otra mujer? O yo, cuarto. No molestaste con esta persona por lo de Gordin. Ya me había olvidado de él. Mamá, tú lo robaste. Tú lo hiciste, no ellas. Lo quiero. El número que usted marcó está fuera del área de servicio. Fuera del área de servicio, fuera del área de servicio. ¿Quién es? Nadie apareció en la casa. Los vecinos tampoco saben nada. Era lógico que no supieran. Yo tampoco descubrí nada. Ella renunció a su empleo voluntariamente y no me contesta. Hablé con el servicio de seguridad local. Ajá. Resulta que su madre robó el collar de la tienda donde trabajaba. De la pequeña tienda en el pasillo principal. ¿Estás bromeando? Peor que eso. Al parecer, la hija estaba al tanto y las dos fueron despedidas. Apenas me lo creo. Sí, yo también. La historia no está muy clara. Artem, escúchame. Dime, ¿alguna cosa se te perdió? ¿Cómo qué? ¿Mancuernillas o algo? ¿Perdiste la cabeza? Mi horror. ¡Siempre! Esto es lo que no puedo entender. Si ella está en problemas, ¿por qué no me llama, eh? ¿Por qué personas que no conozco vienen a mí con sus problemas y con sus peticiones? Y la única persona a la que quiero ser útil y ayudarle un poco, no me dice nada. Y solo desaparece. ¿Por qué? La encontraremos. Ay, estúpida. Regina. Hola. Hola. Te ves hermosa. Gracias. ¿Ya está tu maleta? Voy a renunciar. ¿Cómo? ¿Le podrías dar mi currículum a Gordín? Espera, ¿qué? No me gusta lo que estás diciendo. Dime, ¿qué ocurrió? Hola. ¿Has visto a Ceresh? No. ¿Sasha? ¿Has visto a Ceresh? Natasha. ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, Vasilenich. Dígame, ¿ha visto a Ceresh? ¿Qué Ceresh? Ahora fuera de aquí. Tengo un trato para él. Tienes un trato en el quinto piso. Así que fuera de aquí, vete a trabajar. Tal vez usted sepa lo que le está pasando. Le he preguntado a todos, pero no me dicen nada. Es extraño, todos parecen estar molestos conmigo. ¿Y si se enfermó? Es el fin para tu Ceresh. ¿Qué? Fue atrapado. ¿Cómo que mi Ceresh? Él no es mío. ¿Atrapado en dónde? Si no es tuyo, no queda nada más que decir. Mejor consigue otro novio. Te tocó el chico que está dispuesto a oír en aventura hasta el fin del mundo. Mejor vete de aquí. Julieta. ¿Por qué no podemos comprar la casa? Solo soy el mediador, Artem. No tengo las llaves, no está en venta. ¿En serio? ¿Por qué? Se demolerá. Sí, pero es lo que decidió la dueña. ¿Dónde está? ¿Por qué no me muestra la casa ella? Pues no sé. Pero la gente dice que ella se extraña. Tal vez sea mejor que no esté aquí. Pues sí. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Ni siquiera la conozco, Artem. ¿En serio? Sí, pero el trato es muy bueno. Sí. Hola, Tania. Hola. Quería ver la casa, pero el agente de Bienes Raíces no puede. ¿Me la muestras tú? Él no es agente. ¿Quién es él? Es mi papá. Hola, Tania. Pero dijiste que no conoces a la dueña del lugar. ¿A quién le importa? ¿La vas a comprar o no? Viniste a ver el lugar, no a ver mi vida privada. Tania, ¿cómo estás? ¿Me la muestras? Vamos. Yo espero aquí. Escucha, Iván. Tienes que empacar tus cosas. Tienes tres días para desalojar. ¡Iván, abra la puerta, por favor! ¡Ya voy! Sí. Necesitamos dinero para sacar a la abuela de prisión. Lo siento, ¿en dónde escuchaste eso? ¿En la policía? Escuché a un policía gordo decirle eso a mi mamá. Es verdad. Entiendo. ¿Por qué tu mamá no me dijo nada? La llamé varias veces. Ella es como yo. No. No permitimos que nos tomen el pelo, pero... tampoco pedimos mucha ayuda. Listo. Aquí está el té. Está caliente. ¿Por qué no pregunte? Porque es el mejor de todos. Muchas gracias, pero... no comprendo nada. Es lindo, pero está... algo demente. ¿Cómo dices? Ella no te pedirá nada jamás. Porque tú... le gustas mucho. Por alguna razón. Pero no porque eres rico. Dios mío. Ella tiene miedo de que tú pienses que... Sí, ya veo. Así que es más fácil pedirle ayuda a tu papá. Nadie le pidió nada. Él se apareció al momento de enterarse. Es un buitre. ¿Cuánto le ofreció por la casa? Millón y medio. Un millón y medio. ¿Cómo dijo? Dije un millón y medio. Ahora regreso. Toma tu té. ¡Señor agente! Sí. ¿Qué tal si apretamos las manos y cerramos el traje? ¿Qué rayos te sucede? Eres un mal padre y por querer engañar a una mujer como Marina... ¡No, Arden! Un momento, Tania. Sí. Se trataba de ti, ¿verdad? Sí. Entonces sí puedo golpearte. No, no puedes. Soy el cliente. Mientras quieras mi dinero, soportarás las condiciones que quieras. ¿Así que comprarás la propiedad? Fuera de aquí. ¿Por qué gritas? ¿Está todo bien? ¿Hablas en serio? Por supuesto que sí. Casi se me olvida algo. Espera. Tengo un problema con mi memoria. Esto es lo que prometí darte. Es tuyo. Gracias. Por favor, guárdalo. Es mágico. Ajá. Hola. Hola. Por favor. ¿A cuál piso? Al primero. ¿Por qué apretó el botón de detener? Hablaré con usted. ¿Qué? ¿Conmigo? ¿Sobre qué? ¿Dónde está el collar? Llamaré a la policía ahora mismo. Se lo volveré a preguntar. ¿Dónde está el collar? ¡Conteste! Ya sé que no puede hablar, pero sus manos están libres. ¿Dónde está el collar? ¡Hable! Lo voy a encontrar yo mismo. ¡Silencio! ¡Que se calle! ¡Cállese ya! ¡Ladrón! ¡Idiota! ¡Bastardo! ¡Bastardo! ¿Cuál es el problema? ¿Por qué traes tus maletas? No iré contigo. ¿Qué? Que no voy a ir. Te estoy dejando. Es absurdo. ¡Claro que te irás! No. Regina, no eres nada sin mí. Irina, escucha. No te necesito para ser alguien. Puedo ser yo misma. Muchas gracias por la educación y la experiencia laboral. ¿Te has vuelto loca? ¿La noche con ese patán te afectó? ¿Son tus hormonas o qué te ocurre? No soy un patán. Te esperé el auto. ¡Tú irás conmigo! Eso es todo. De acuerdo. Entonces, ahora yo cambiaré los términos. Te llamaré mamá como se supone que debe hacerlo una hija. Abrázame, mamá. No. No. Vas a lamentarlo. Tengo fiebre. Eres tú el que tiene fiebre. Boloshina, estás despedida. Lo siento. Ay, Dios mío. Caballos. Por lo bueno, Boloshina está en el área. Atrápela. De acuerdo. Seguro la encontraremos. Ceresh, ayúdame, por favor. Quita el seguro de la puerta de servicio. Hola. Gracias. ¿Qué pasó? Regresé mi pase, pero debo entrar urgentemente. Arina, Arina. Si te encuentras a Natasha, no me has visto. ¿Sí? ¿Y por qué? Mañana me uniré al ejército. Hoy es mi último día laboral y no quiero que se enfade por eso. ¿Discutieron por algo? Eso no importa. Entiendo. Cuídate mucho, por favor. Escríbeme. Lo haré. Visitaré a tu hermana y le preguntaré por ti. Sí, claro. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien. Arina, ¿qué haces? Qué suerte de verte aquí. No digas nada. No digas nada. No digas nada. Nada. Muchas gracias. Ya me voy. Dámelo. Seguridad. Bolo, vuelve. No. Arina, ¿te volvieron a contratar? No, vine por mi cuenta. ¿Has visto a Ceresh? ¡Volosina! Ay, no puede ser. ¡Abre la puerta, por favor! ¡Te lo suplico, por favor! ¡Por favor, abre! Gracias. Lo siento. Está bien, no es lo que parece. Puedo explicarlo. Te lo ruego, no lo hagas. Aguarda. Ma'am. No. No. Pretende que no estás. Bolo, buen. ¿Ya se fue? No. Lo sabía. ¿Qué hay de Natasha? Aquí está. Dígale que Ceresh se le instará mañana. No me digan nada. Yo me entero de todo. Ella escuchó todo. Estaba ahí afuera. Muy bien. Este no es el fin de la historia. Ahora llamarán al gerente y derribarán la puerta. Oye, ¿qué van a derribar? Tu puerta la derribarán. Soy una criminal, ¿no lo sabías? Abran, ya. Ya lo sabía. ¿No tienes miedo? No. ¿Y qué pasaría si robara tus tenedores de plata? No lo harás. Tú prefieres malvender la casa que robar algo. ¿Por qué no la quieres comprar? Artem vine a persuadirte de que lo hagas. ¿Por qué no necesitas venderla? Bueno, es que necesito mucho dinero. No necesitas dinero. Solamente esto. Dios mío. Dios, esto es... Esto... ¿Dónde? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Del ladrón? ¿Del ladrón? ¿Lo compraste o se lo quitaste? Fyodor se lo arrebató. Tiene mejores manos para esas cosas. Muchísimas gracias. Tiene... Tiene que ser devuelto a la tienda con urgencia. Fyodor se está encargando de eso. ¿En serio? Pero sí, aquí está. Él fue a pagar por él y yo lo voy a comprar. ¿Y para quién? Para ti. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vasilenich? ¿Necesita algo? Honestamente hablando, señores, estoy un poco ocupado. Solo no me digan que la habitación ya se reservó y tengo que salir de aquí lo antes posible. No, pero su invitada... No, no, ella está bien, no se preocupen. Y si es posible, llamaré a Fyodor para el resto de los problemas y discutirán todo con él, ¿ok? Fyodor, mira, sí, Vasilenich estará en su oficina en cinco minutos. Ven a arreglar el problema con él. Él cuenta muy buenas historias. Le interesará mucho lo que diga. En cinco minutos, claro. Muchas gracias. Gracias por su comprensión. Sí. ¿Puede mandar desayuno para dos a las ocho de la mañana? No. Mejor a las diez. ¡Seresh! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Estoy caminando. Te esperaba. No me esperes. ¿Es verdad que te unirás al ejército? Es verdad, ¿y qué? ¿Y quién te esperará? Pues nadie. ¿Nadie? Mi mamá y mi hermana. ¿Es en serio? Sí, habla en serio. ¿Y nadie más? No, nadie. Yo esperaré a que vuelvas del servicio. Natasha, eres una niña tonta. Estaré feliz de que esperes por mí. Solo no le digas a nadie que soy dos años mayor que tú. Eso no me interesa. Por favor, no lo digas. Está bien. Eres tan linda. ¿Qué? Que me abraces más. Regina. Regina. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? No había cuartos disponibles y los que hay son muy caros. ¿Que no hay cuartos? El administrador me dijo que solo había suites. ¿Y se lo piensas bien? ¿Qué debo pensar bien? Pues en mí, querida. O en la maravillosa habitación en el segundo piso, con el amable Fyodor, en el sofá. ¿Y? ¿En verdad vas a dejar que me quede? ¿Y dormirás en el sofá? ¿Por qué solo en el sofá? Arriba. No, yo puedo sola. No voy a insultar tu honor. Aunque el sofá es incómodo. No. 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 Amén. Buenos días. Buenos días. ¿Te vas hoy entonces? Decidí quedarme. ¿Algo me pasó? ¿Qué cosa? Ya sabes, decidí poner un hotel. Uno muy pequeño. ¿Y después qué? Después viviremos felices por siempre. Pero aún tendré que irme de viajes de negocios. ¿Está bien? Solo... Solo si me prometes una cosa. Lo prometo. Espera, aún no sabes qué cosa es. Lo que sea. Lo que sea. Tania, bien hecho. Tania, bien hecho. ¡Eso! ¡Recibelo! ¡Bien hecho! ¡Esa es mi niña! ¡Es hermoso! ¡Esa es mi niña! ¡SeOMETE! TANHU ¡Esa es mi niña! LAS Gracias por ver el video.